Comenzaremos la última parte del Consejo con el punto 13 del orden del día y el segundo panel sobre los testimonios de inmigrantes a por cambio climático. Para mí es un placer moderar a este panel tan importante en esta 113 reunión del Consejo con la estrategia sobre migración, medioambiente y cambio climático como temática. Y en una de sus actividades pilares se habla de la capacidad de generar recursos y aunar fuerzas en pro de ayudar a los migrantes a víctimas ante desastres naturales para llevar a cabo una acertada coordinación. Cabe destacar que la actuación en cuanto a ayudar a los migrantes por el cambio climático debe ser en efecto plenamente concertado, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades genuinas de los migrantes y que se les brindan oportunidades a los más afectados. El cambio climático no afecta igualmente a todo tipo de población, pero sí que existen ciertas desigualdades a preexistantes que a ciertos grupos más vulnerables afectan más. Mujeres, niños, personas de edad, personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta la expresión y diferencias de género. Las comunidades dependen de los recursos naturales para sustentos y a ellos, si bien son los que menos inciden en el cambio climático, sí que son los que más sufren sus consecuencias. Y esas comunidades son los que tienen menos capacidad para poder encarar a los ciclones, las crecidas, las sequías. Comunicar la urgencia de esta crisis climática y las repercusiones en la movilidad humana es fundamental, como lo es empoderar y proteger a todas las voces de las comunidades marginadas, como los jóvenes que quieren alzar su voz sobre las decisiones que se toman sobre su futuro. De ahí, que los testimonios de estos grupos sean una contribución significativa para configurar políticas como planes de adaptación y estrategias de reducción de riesgos. Es la firme convicción de la OIM que la diáspora y las comunidades de envío y de recepción también pueden contribuir en esas estrategias para encarar los desafíos y que toda la comunidad intervenga. En efecto, las diásporas son agentes fundamentales que pueden mostrar sus conocimientos y también en pro de la transferencia de tecnologías y de esos conocimientos. Pero, entre tanto, se aportan a sus contribuciones también a guisa de remesas en los países de origen. Se ha hablado también de que hay muchísimos desafíos que debemos encarar en la concepción de políticas en los países de recepción y también ver cómo se pueden exportar tecnologías, recursos y otros aspectos tan importantes. La estrategia institucional sobre el cambio climático y la migración de la OIM indica que estamos volcados en generarnos entornos prepicios para ayudar a las diásporas y sus comunidades, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático y en pro del desarrollo sostenido en las sociedades de origen y de recepción, ayudando a los más vulnerables para que haya una movilización inclusiva de toda la sociedad en los procesos decisorios relativos al cambio climático y la migración. Hoy, nuestro debate destacará la importancia de contar con una actuación sobre el medioambiente eficaz e inclusiva, sin dejar nadie atrás, estudiando los diversos cauces para que se escuche la voz de los migrantes y participen en los procesos decisorios. Hoy contamos con cuatro ponentes muy diversos que contribuirán con sus opiniones y perspectivas al nexo entre el cambio climático, degradación ambiental, movilidad humana y migración. Primero, Enrico Bendecofu, enviado especial del foro de la presidencia y director general del organismo de Ghana. En la actualidad, además, participa en varias juntas sobre el tema en su país. Vania Alessandra Lorena Velázquez, de Latinoamérica y de la Oficina del Caribe sobre la Juventud, trabaja en una plataforma en que ella procede de las comunidades indígenas y quiere, en efecto, ayudar a las comunidades indígenas. Por último, señora Elizabeth Mungun-Smith, de la diáspora jamaicana, y también es un miembro gubernamental para ayudar en el Consejo de la diáspora jamaicana, trabajando en grupos de tareas en colaboración con distintos organismos para permitir que haya un enfoque multifacético en la resiliencia contra el cambio climático. Y, por último, la señora Christel Diana, de la diáspora africana. Ella es una consultora sobre proyectos africanos, ayudando también en esta iniciativa de la juventud de la diáspora africana. Es el punto de contacto para los grupos de trabajo de migración en que colabora sobre estos ámbitos temáticos en la generación de la paz, al liderazgo de la juventud y cambio climático. Sin mayor dilación, invito, pues, a Enrico Vena Cofofu a que nos presente su declaración. Adelante, doctor. Gracias. Gracias a usted. Excelencias, distinguidos, oradores, colegas, calurosos, saludos desde Ghana. Su excelencia, Ana Tatanka Bufadu, presidente de la República de Ghana y también que está a la cabeza de paneles sobre el cambio climático o internacionales, también dan su saludo. Quisiera hablarles de todo el aspecto de la faz humana de las víctimas del cambio climático. Para mí es un gran placer intervenir en esta mesa redonda del 113 Consejo de la OIM. Es un momento oportuno, puesto que acabamos de salir de la COP 27 de Sharm el Sheikh. Hay que tener en cuenta que hay que mantener vivos esos objetivos. Vemos las medidas que se han adoptado por el cambio climático, pese a que también son muy devastadores los efectos. Es interesante ver que las diásporas, al hacer escuchar su voz, podemos ver cuál es su contribución en la acción contra el cambio climático y en pro del desarrollo sostenible. Nuestros seguidos panelistas y analistas aquí presentes mostrarán su visión, las actividades que realizan dentro y fuera de sus fronteras. El amor por sus amigos, familias, comunidades es lo que les guía. Me complace sobremanera intervenir en nombre de la presidencia del CBDS sobre lo que se está llevando a cabo contra el cambio climático. En este ámbito de lucha contra el cambio climático, hay que tener en cuenta cómo la OIM, por ejemplo, está ayudando a Bangladesh en la lucha contra los fenómenos meteorológicos extremos. Interviene la InterVT para indicar que la calidad del sonido es muy, muy deficiente. Haremos lo que podamos. Continúa el orador. Las comunidades de migrantes deben ser ayudadas, como lo están haciendo todos los miembros del CDF. Nuestra labor sobre la migración incluye en efecto una defensa de la causa y de los ideales de la OIM en colaboración con su secretaría y con el Consejo. La misión permanente de Bangladesh ante las Naciones Unidas nos ayuda en este empeño. Y el secretario general en la cumbre de Nueva York en 2019 también estipuló ciertas pautas a que seguir. También hubo un granito en Ginebra en 2021. Seguimos, pues, con este propósito en el panel que nos ocupa. Y les trae lo siguiente. La vulnerabilidad es una cuestión importantísima, puesto que así se conseguirá la prosperidad como una dinámica importante a través de enfoques inclusivos, en particular con la Planesa de Prosperidad Nacionales que apoya el ICDF. Bangladesh, Sri Lanka y otros países presentaron su Planesa en distintos lugares y grupos de trabajo. La movilización de recursos y la solidaridad es muy importante en la lucha contra el cambio climático. Y hay diversos fenómenos de mayor frecuencia, intensidad y gravedad que afectan a las poblaciones. Desertificación, aumento del nivel de los mares, degradación de los ecosistemas, acidificación de los océanos, crecidas, etcétera, etcétera. Se necesitan a distintos aliados para apoyar a los emigrantes. La sociedad civil, el sector privado y distintas municipalidades y distintos niveles de gobierno son invitados en este empeño. Las disposiciones para atender la pérdida y los perjuicios aportando financiación para ese fin es fundamental. Precisamente ese fue un resultado de la COP 27. Y debo enorgullecerme de que hayamos hecho avanzar esa agenda y el fondo para paliar los daños y las pérdidas. Y la presidencia del G27 también estableció sus iniciativas al respecto, muy positivas, como también se registró en la COP 27. Sexto, la plena aplicación del Pacto Mundial para las migraciones ordenadas a seguras y regulares en todos los ámbitos de la resiliencia, de lucha contra los desastres y degradación ambiental es también importantísimo. Gana es un país paladín para la aplicación en efecto de este pacto, iniciativa que es apoyada igualmente por Bangladesh. Interviene la intérprete para indicar que la calidad del sonido es muy deficiente. Lamentablemente tenemos que acabar. Acknowledge the role of migrants in sustainable development, running across the full spectrum of SDGs. Here are eight examples of the span of the initiative. One, reducing inequalities. Access with SDG 10. Partnership. SDG 17. Sustainable safety. SDG 11. Climate Action. SDG 10. Clean Energy. SDG 7. Clean Water and Sanitation. SDG 6. Life on Land. SDG 15. And Life Below Water. SDG 14. And this clearly demonstrates the commitment of the migrants for climate as aligned to the aspirations of the SDGs initiatives. Eight would be to recognize the adverse impacts of climate change on migrants' rights. In line with the Paris Agreement preamble and supporting the work of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change. And with the special advice of the Secretary General on solutions to internal displacement. And here again, the concept of climate justice come to play. So, at CDF, we do recognize that we cannot do anything without recognizing or upholding the rights of the people, quite as climate change effects are concerned. As part of this initiative, a climate for action award will identify, recognize, and support the most innovative practices. The migration focus will be considered, such as diaspora investments and transfers of skills, migrant community-based solutions, labor migration, green and blue dots, pre-integration in home countries, and migrants' integration in host countries. The award will identify diverse types of activities that contribute to climate actions, such as clean energy, water, waste and sanitation management, land rehabilitation, resilience building activities, agroecology, ocean and maritime solutions, or ecosystem preservation. We aim to award a prize in 2023, as part of CDF contributions to COP28. To conclude, the CDF Ghana Presidents looks forward to the developments and achievements of the Migrants for Climate Initiative, trying voices and actions beyond all this. Thank you very much for the opportunity to be part of this all-important engagement. Thank you for your indulgence. Wish you. Dr. Henry. Dr. Henry, muchísimas gracias por sus palabras y por su contribución a la COP27. Qué gran placer escucharle de nuevo con el mensaje del CVF. A continuación, Vania Alessandra Yerena Velázquez tiene la palabra adelante. Muchísimas gracias al moderador por ofrecerme el uso de la palabra y a la OIEM por esta oportunidad para representar a la perspectiva de los migrantes. Estoy aquí en nombre de la plataforma de los niños migrantes y de otros grupos sobre los procesos de gobernanza con los jóvenes en la oficina de Latinoamérica y el Caribe. Hemos colaborado en varios espacios como, por ejemplo, en el examen de la migración y seguimos con nuestra atención bien centrada en las voces de la OIEM. Me llamo Vania Alexandra Yerena Velázquez de Lima, Perú. Soy una, tengo un aspecto de una indígena andina típica, ¿verdad? Es porque ahí están mis raíces del altiplano peruano. Y mi familia también viene de allí. Mi familia viene de Puno, Aymara, y también del altiplano de Lima, Quechua. Mi historia es de desplazamiento. He tenido mis penurias mientras crecía. Primero, el acceso a la escuela era bastante limitado. Tenía que decidir entre comer o ir al colegio. No tenía electricidad, sistema sanitario, desaneamiento. Con lo cual, se me consideraba ignorante. Pero no era eso. Era excluida de la sociedad, encasillada y sin oportunidades ni educación. Y ello, porque la discriminación se exacerba con las comunidades lejos de Lima. Yo lo que quería, sí, era cultivar, pero también crecer esperanza, resiliencia, oportunidades. Porque piensan que soy migrante, piensan que vengo de un lugar extranjero. Pero no, los indígenas son desplazados internos. También intentaron enterrarme, pero no sabían en qué, que me habían, que me iban a enterrar en un terreno fértil. Así que también crecí en Lima, la capital del país. Pero había mucha contaminación. Sobre todo hay zonas donde se ven las consecuencias de la degradación ambiental. Pero en realidad hay comunidades muy progresistas que lo que quieren es acabar con la contaminación de los ríos. Acabar con la deforestación para tener mejores vidas. Ustedes imponen en nosotros la forma en que hay que pensar, pero yo hago un llamado a la acción. Necesitamos una ciudad que dé soluciones, alianzas con los gobiernos, instancias decisorias, entidades internacionales y líderes locales. Porque, desde luego, las comunidades que más sufrimos somos las que más sabemos. Hemos visto cómo países han surgido de las cenizas en Europa, siendo economías muy prósperas. ¿Por qué las comunidades indígenas en Latinoamérica no pueden hacerlo? ¿Acaso no quieren verlo? En el altiplano, yo tenía ya con los cuatro años que iré en burra o en llama para ir a la escuela. Con bajas temperaturas, cruzando abismos, montañas, ríos. Muchos se mueren cada año porque no hay medidas de prevención ante las altas y o bajas temperaturas consecuencia del cambio climático. Estaba sola con una mochila que quería llenar de papel y lápices y también de sueños. Hay barreras de comunicación, hay gran discriminación, pero tenemos en realidad más de 150 idiomas, pero 37 se han perdido ya en 2015. Hay oportunidades internacionales para los jóvenes en inglés, pero 100% no podemos ni siquiera hablar nuestros idiomas indígenas. Instó a las autoridades peruanas a que nos ayuden con nuestros idiomas indígenas en las escuelas y a que prosperen así nuestras economías. Si yo ahora les hablo en inglés es porque tuve una beca en Lima para aprenderlo, pero eso también fue al margen del sistema escolar. Y desde luego, a veces hay colegas míos que solo podían decir en inglés, puedo ir al lavabo y eso es todo. Pero no debería ser un lujo, pero no podemos tampoco saber o amar lo que no sabemos. Insto a todos ustedes a que vean los niños indígenas de Perú cómo hablan su idioma para que intenten entenderlos y así les podrán también comunicar con ellos en su idioma. No se trata solo de educación, sino de educación de calidad básica y que colaboren con el gobierno peruano para que se pueda producir y comerciar los mismos productos que ellos elaboran para que también sus cosechas prosperen. Son pequeñas y demasiado caras en comparación con otras realidades. Los hay que no pueden llegar aquí, representantes indígenas también, pero hay que determinar si ustedes quieren ignorarnos o no. En Lima tenía que coger el bus que contamina porque no había opciones de transporte más sostenibles. Sí que las había en Dubái, donde ahora vivo y donde tengo una beca para mis estudios. Y veo que hay muchas empresas y ciudades sostenibles, por ejemplo, con el afán de la exposición de Dubái 2020 o donde se celebrará la COP28. Necesitamos diversidad en las voces jóvenes en esta conferencia porque nosotros somos el futuro de la planeta. Con nuestras ideas y con la experiencia de ustedes tendremos un mejor futuro para todos. Julio Garay, de la planicie de Perú, se convirtió en un paladín de nuestra causa y, desde luego, Perú es uno de los países sudamericanos que tiene la tasa más elevada de inseguridad alimentaria, según la FAO. Y no se siguen los principios de la economía circular. Julio, precisamente, tiene anemia porque no está comiendo los elementos que necesita, las lentejas, la harina, la cuichagua, los nutrientes, en definitiva, que necesita. Y, además, hay en la comida que recibe mucho plástico, necesitaría en su lugar hojas de banana. Pero estas innovaciones, esas empresas, son un ejemplo de cómo hay que establecer los subsidios en las empresas locales de forma adecuada. Hay dificultades específicas a que abordar, pero no de la forma industrializada. Mi abuela no podía recibir la educación. Yo sí, en Lima. Pero en Lima también recibo muchos contaminantes y plásticos. En nuestras montañas tan lejanas, lo que necesitamos son la economía circular. Y en Dubái, pese a los problemas, sí que hay empresas sostenibles con subvenciones del gobierno. Pueden encarar así los desafíos locales. Y esto en una ciudad que ha surgido del desierto con sus propias dificultades. Se necesita un mejor estilo de vida. Una reflexión descentralizada para ayudar a todos los miembros de la sociedad. ¿Estarán ustedes a la altura de este desafío? Gracias. Gracias, Bania, por su testimonio tan poderoso. Gracias. Para todos los Estados miembros, es un placer tenerte aquí, Bania. Ahora le voy a conceder la palabra a Elizabeth Smith para su presentación. Gracias. Muchísimas gracias y gracias por invitarme hoy. Yo tan solo quisiera mostrar un enfoque distinto. En términos de lo que mi país ha hecho para implicar a su diáspora. Yo represento a Jamaica y ocupo un cargo en el Consejo de Diáspora de mi país y me ocupo de la cartera de desarrollo. Jamaica, y lo explicaré, como todos los estados caribeños, o muchos de ellos, son los que más impacto tenemos del cambio climático. Y se pone en peligro nuestra seguridad alimentaria, energética y hidrológica. Y hay aspectos de nuestra economía, como los sectores de la agricultura y del turismo, que se ven directamente afectados por el cambio climático. Pero también en Jamaica contamos con una enorme red de diáspora, donde hay muchos países donde viven jamaicanos. El Reino Unido, donde yo vivo, Estados Unidos, Canadá, varios países del continente africano, varios países del sudeste asiático, India y también en la Antártida. Los jamaicanos, pues, viajamos por el mundo entero llevando con nosotros nuestro paradigma cultural. Y conté esto para ponerles en antecedentes de por qué es importante abordar este tema con el prisma de los países de acogida. Y por qué el motivo por el que hay que cambiar la relación. Miren, en el pasado, la única relación y conexión con la diáspora era a través de las remesas. Las remesas para responder a situaciones de emergencia. Por ejemplo, un huracán o grandes tormentas o cualquier otra catástrofe natural. Lo que nos dijimos colectivamente en el seno de la diáspora es que nosotros podíamos ofrecer mucho más que las remesas. El capital intelectual de mi país de origen, Jamaica, es muy sólido, tanto fuera como dentro de la isla. Aquí el kit de la gestión es cómo encontrar los cauces adecuados para conectar ambas, para permitir de forma efectiva el crecimiento y el desarrollo de Jamaica. Por eso nuestro gobierno decidió desarrollar la diáspora. Tenemos un Consejo Mundial de Diáspora Jamaicana con representantes electos de los grandes colectivos de diáspora en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Asimismo, tenemos representantes de sector para diferentes temas, aspectos temáticos que son importantes para el crecimiento y desarrollo de Jamaica. Yo, por ejemplo, soy la jefa del sector de desarrollo en la red de la diáspora, en el Consejo. Soy una defensora y trabajo en colaboración con el representante del ministerio y diferentes organismos para hacer propicios diferentes aspectos del desarrollo. También soy el punto de contacto entre el país donde vivo y mi país de origen para fomentar lazos que permitan desarrollar una plataforma mucho más sólida y también dar voz a los silenciados. Y cuando me refiero a silenciados, me refiero a las comunidades que a menudo no se tienen en cuenta en la agenda política. Una de las cuestiones que quisiera compartir hoy con ustedes es la importancia de formular políticas de manera integral. Y utilizo mi país como un ejemplo, porque hemos llegado a la conclusión que es muy importante para nosotros, de cara al futuro, según vamos avanzando hacia el año 2030 y haciendo nuestros los ODS, el tener un enfoque holístico en la formulación de nuestras políticas sin una agenda en materia de cambio climático. Debido a nuestra ubicación geográfica, que hace que nos veamos muy afectados por grandes tormentas, sequías, aumento del nivel del mar, todos los fenómenos provocados por cambio climático azotan a nuestro estado insular. Y por este motivo, todo lo que hacemos a escala ministerial, es decir, formular políticas en las diferentes carteras ministeriales, es esencial para abordar esta problemática de forma conjunta y entablar debates conjuntos. Fíjense que la seguridad alimentaria y la escasez de agua están vinculadas. Hay un nexo entre la política que se hace en materia de agua, energía y seguridad alimentaria. Y esto hemos de hacer lo nuestro en todos los ministerios. No vamos a lograr lo que queremos lograr para salvaguardar el futuro de nuestro país. Y me refiero no solo a Jamaica, sino a otros pequeños estados insulares que se encuentran en una situación similar. No vamos a lograr este objetivo sin abordar este problema de forma holística, a la hora de formular políticas. Este es un punto fundamental que quería compartir hoy con ustedes y darles mi testimonio en nombre de nuestro grupo o colectivo de la diáspora jamaicana. Además, el ser adalides de este enfoque y tratar de limitar que las políticas entren en conflicto, es decir, para redundar en beneficio de las comunidades sobre el terreno. Miren, el cambio climático no es algo futuro, es un fenómeno que ya estamos experimentando y ya mismo en mi país hemos sufrido desde hace ya muchos lustros los dolores provocados por el cambio climático. Los debates en la COP27 sobre daños y pérdidas son también importantes para la seguridad y sostenibilidad de estas comunidades y para el crecimiento y desarrollo de mi país de origen. Para concluir, como aspecto fundamental del desarrollo, quisiera transmitir con ustedes que esta formulación de políticas con un enfoque holístico es absolutamente clave y constituye una principal preocupación de nuestro Consejo de la Diáspora. Vemos los beneficios de formular así las políticas y como pequeños estados insulares conocemos perfectamente el impacto que tiene y lo muy positivo y lo muy lejos que se llega con este debate conjunto. Por supuesto, si me dan la oportunidad más adelante poder responder a sus preguntas. Pero como ya he transmitido en nombre de mi grupo de la diáspora mi mensaje fundamental, pues concluyo. Gracias. Gracias, Elizabeth. La voz de la diáspora es fundamental para la OIM, para nuestro trabajo y el éxito de hacer progresar estos temas. Quisiera invitar así a nuestro último ponente, la señora Cristel Sinsicana, que participará en línea. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a los que han organizado esta ponencia porque me parece que reviste enorme importancia este debate. Y es importante que empecemos a crear estos espacios, estos foros para recibir a los migrantes, a sus descendientes, a los miembros de nuestras comunidades para asegurarnos que nadie quede atrás. En cuanto a la pregunta sobre cómo la diáspora africana y las comunidades de jóvenes migrantes se están viendo afectados por el cambio climático. Bueno, en primer lugar, me presento. Soy camerunesa y llevo toda mi vida en Bélgica, pero he pasado mucho tiempo de mi vida investigando sobre el continente africano. Bueno, quiero hacer hincapié que el impacto en el contexto varía según cómo los pueblos se ven afectados. Hay que empezar por África, por las personas de nuestro continente, para entender las motivaciones. Y es muy importante que los africanos entendamos. Antes de llegar a Europa, los africanos, en el continente africano, sufren de crecidas, sequías, huracanes. El año pasado mismo hemos visto que muchísimas personas se han visto obligados a desplazarse forzosamente. Por ejemplo, en Nigeria, donde son millones los que se han desplazado por las recientes crecidas. Quiero contarles dos historias de dos personas que conocí en mi última misión en Senegal. Yo conocí a Yassin Day, que transforma productos de pescado. Ella vive en la zona costera de Senegal. Y con el aumento del nivel del mar, la mayor parte de las casas de su pueblo han sido destrozadas. Queda solo la suya. Muchos se han visto obligados a desplazarse. Pero ella sigue allí, a pesar de las amenazas del mar. Me dijo, no me queda nada y no tengo más remedio que quedarme en mi casa. No tengo a dónde ir. Muchas personas en las zonas costeras de Senegal están experimentando esta amenaza. Y lo que está ocurriendo también allí, que ocurría cuando yo la visité, es que había habido precipitaciones enormes. Y estas mujeres que transforman el pescado vieron que su taller fue inundado. Así, estas mujeres no pudieron trabajar. Desde hacía una semana no podían trabajar. Quiero compartir también la historia de Musa, un pescador joven de Senegal, que vive en otra ciudad y trató de emigrar a España. Se vio abandonado, varado en el mar durante siete días, con varias personas en una patera. Muchos murieron en la patera, no tenían comida, y él logró llegar a España. Cuando le pregunté si lo volvería a hacer, me respondió que sí. A pesar de que fue reenviado a Senegal, a pesar de todos los riesgos que experimentó y que sufrió, lo va a volver a intentar porque quiere ofrecer un futuro mejor a su familia. Y siente claramente que el éxito y el mejor futuro para él y su familia está en el otro extremo del mundo. Por eso viaja a España. El problema de Musa es que se estaban quedando sin reservas de pescado. No pescaba suficiente. Había mucha competencia con pesqueros asiáticos y europeos que estaban presentes en sus propios mares. No se pueden beneficiar de sus propios recursos naturales. Un problema que hay que abordar. Entonces, estamos viendo la parte económica y que está muy relacionada con el problema del cambio climático. Pero esos son los motivos por los que las personas se desplazan. Para poder llegar a Europa, como vemos, por ejemplo, en Bélgica, muchos migrantes que viven aquí están varados en las calles, abandonados, desamparados. Si usted se pasea por una ciudad de Bélgica, vea muchísimos migrantes. Por ejemplo, en el Parque Maximiliano de Bruselas está lleno de migrantes desamparados. Hay muchísimos migrantes en tránsito que están tratando de llegar al Reino Unido. Son somalíes, vienen de Etiopía, del este de África. El problema, el idioma, claro, solo hablan inglés y para ellos es más fácil irse al Reino Unido. Pero además, como han sufrido gravísimas sequías en sus países, se han visto obligados a desplazarse. Estos son migrantes en tránsito que no se benefician de la protección internacional. Ningún gobierno se ocupa de ellos. Ni tampoco reciben protección internacional. Y lo que está ocurriendo ahora es que estos migrantes quedan desamparados, abandonados por las calles. En Bruselas ocurre que muchos de los problemas que experimentamos de seguridad acaban culpándose a los migrantes. Se les demoniza a los migrantes en Europa, en Bélgica. Entonces, este es otro nivel de lo que está ocurriendo en las comunidades africanas, no solo en África, sino una vez que llegan a Europa, a Bélgica. Pero hay otro tema del que quiero hablar. Los afrodescendientes, que llevan viviendo generaciones y generaciones aquí. Hemos crecido, nos hemos educado en Bélgica. Somos afrodescendientes y experimentamos el cambio climático de otra manera. No solo sufrimos racismo, sino racismo medioambiental. Ha habido un informe sobre el medioambiente y la justicia en Francia que se ha publicado que dice que la mayor parte de las comunidades que viven cerca de basureros son afrodescendientes o procedentes de la migración y están más expuestos a otras emisiones. Cuando se producen estas crisis climáticas, se produce un aumento de la temperatura y esto afecta a su salud y a la forma en que vive. Ejemplo, estas comunidades no se benefician de protección de las crecidas para proteger sus hogares si se producen inundaciones. Estas comunidades no tienen acceso a espacios verdes, algo que es durísimo durante el verano, cuando hay estas olas de calor. Esto empeora su salud. Por ejemplo, ahora que hace muchísimo frío, ponen la calefacción y les sube la cuenta de la luz. Estas comunidades raciales tienen también menos ingresos y no pueden costearse estas cuentas de electricidad. Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, los planes para reducir la cuenta de la luz para los ciudadanos europeos, no se tienen en cuenta a estas comunidades de inmigrantes y afrodescendientes. Estos son cosas que nos preocupan a los jóvenes de la diáspora africana, pero otras comunidades también de inmigrantes, jóvenes descendientes de inmigrantes que vivimos aquí en Bélgica. No se está haciendo lo suficiente. Es un problema generalizado. La demonización, el racismo medioambiental, pero también el acceso a los debates en Europa no se incluye a estos colectivos. En África esto ocurre, pero no se incluye en Europa en los procesos de toma de decisiones a las comunidades raciales descendientes de inmigrantes. Y cómo los miembros de las comunidades raciales se ven afectados por el cambio climático y cómo prosperar en un espacio predominantemente blanco. La diáspora y los jóvenes de la diáspora estamos contribuyendo a sensibilizar para asegurar que se escuchan nuestras voces y que se entienda que no se está haciendo lo posible, porque nosotros necesitamos tener acceso a esos espacios, esos foros donde podamos hacer oír nuestra voz, que se tengan en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones y desarrollar políticas y planes de acción. Quiero compartir que en mi organización estamos haciendo un trabajo inmenso para concientizar sobre la situación de la diáspora y no solo de la Organización de la Juventud de la Diáspora Africana. Nosotros estamos trabajando con la misión permanente en la Unión Europea para ver cómo la diáspora puede contribuir al desarrollo económico del continente africano y abordar el problema de la fuga de cerebros. Yo siento que es urgente que las instituciones europeas entablen el debate con las organizaciones de jóvenes de la diáspora, algo que no se hace. Yo diría que se hace demasiado poco. Y organizaciones como INER, una organización de diáspora, han desarrollado un enfoque sobre la interrelación entre la justicia climática y yo creo que hay que descolonizar espacios de diálogo para que se escuche la voz de nuestras comunidades. Esta organización se asegura de que las comunidades de bases del continente africano tengan acceso a los procesos de toma de decisiones y que puedan lograr que se oiga su voz. Hay otra organización en Francia que se llama GetUp, que sensibiliza para salvar esta brecha. Estamos tratando de cambiar la narrativa. Los blancos experimentan el cambio climático en África, en Europa, de una manera que no tiene nada que ver con cómo lo experimentan las comunidades en África. Y personas de otros contextos culturales tienen que interactuar, intercambiar experiencias sobre cómo cada uno percibe el cambio climático. Cada colectivo y comunidad humana experimenta el cambio climático de una forma distinta. Y otro tema que hemos de atender es cómo cambiar la narrativa. Los migrantes no son solo migrantes, son personas con una experiencia vital que tienen mucho que contribuir. Fíjense en España, cómo los migrantes han levantado el sector agrícola y contribuyen a él. Y cómo hay que abordar la violación de sus derechos. También contribuyen en el aspecto empresarial y otros muchos aspectos. Hay muchas competencias que tienen los migrantes y que pueden contribuir a sus países de destino. Pero para eso hay que brindarles herramientas, crear condiciones propicias. Hemos de entender, empezar a ver la migración como una solución de adaptación, más que como un problema. Y el punto de partida es cómo cuentas la historia, cómo se comunica, cómo se habla de estos colectivos de migrantes. Entonces, las acciones y las decisiones tomadas en Europa afectan a las comunidades africanas irracionalizadas. Por ejemplo, a los pescadores de África. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y si no lo hacemos, no afecta solo a África, sino a otras comunidades raciales en otros continentes que están sufriendo de la crisis climática. Gracias. Muchísimas gracias, Cristel, por estas historias tan impresionantes de Senegal. Quería ofrecerle la palabra a los estados miembros aquí presentes, por si tienen alguna pregunta que hacerle a los ponentes. Hoy tenemos una agenda muy cargada, pero queríamos invitar a cualquiera que tenga una pregunta acuciante para que la formule ahora. Pregunta del segundo piso. Muchas gracias. Desde Estados Unidos, muchísimas gracias a los ponentes por sus presentaciones tan ilustrativas, sobre todo de la diáspora. Quería hacer una pregunta a nuestra colega de Perú, una joven apasionada de energética, muy afectada por estos temas. Me pregunto qué estarán haciendo las poblaciones indígenas en Perú con respecto a los venezolanos que han llegado buscando refugio en Perú. Cómo los reciben, cómo les ayudan a adaptarse. Muchas gracias. ¿Se refiere al gobierno y cómo se relaciona con las comunidades indígenas? No. Es más bien, ¿qué pueden hacer las comunidades indígenas para ayudar al gobierno a entender los problemas de la migración? Gracias. Yo creo que las comunidades indígenas a día de hoy lo que están tratando es de prosperar. Están tratando de crear empresas sostenibles, como les mostré. Pero no solo eso, están tratando de establecer iniciativas lideradas por los indígenas y en sus comunidades. Pero, como saben, estas cosas llevan tiempo. Tiempo sí tenemos, pero también hace falta dinero que estas comunidades no suelen tener. Nosotros, los indígenas, hacemos lo posible con nuestras fuentes, nuestros propios recursos, pero necesitamos ayuda del gobierno. Por ejemplo, hubo una sequía y ¿qué ocurre? Empiezan a caer rocas en los caminos y las carreteras. ¿Y qué hicieron? Construyeron una especie de muro para evitar que cayera en roca. Entonces, eso no es prevención. Lo que están haciendo es... Dicen, bueno, ¿por qué se produce esto? Por la lluvia. ¿Podemos parar la lluvia? No. Pues busquemos otras maneras de encauzar ese agua para que no hagan caer rocas a las autopistas en vez de construir un muro. Es una manera tan simple de prevenir. Pero, claro, esto requiere dinero. Entonces, nosotros estamos haciendo con nuestros recursos todo lo que podemos para evitar este tipo de problemas. Pero necesitamos ayuda del gobierno. Y no solo el gobierno, sino dinero proveniente de la cooperación internacional. Y, además, necesitamos organizarnos entre nosotros para resolver estos problemas. Pero, miren, los gobiernos hablan español, la mayoría. ¿Cómo se comunican la gente del gobierno con las comunidades indígenas? Si no es que no hablamos el mismo idioma. Uno puede decir, bueno, pues que pongan intérpretes, pero eso cuesta dinero. ¿Quién debe proporcionar la interpretación? Los indígenas no tenemos dinero. Entonces, nosotros, las comunidades indígenas, necesitamos ayuda para resolver este tipo de problemáticas. Muchísimas gracias, Vania. ¿Alguna otra pregunta de los presentes? Colombia, en el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Vania, por su presentación. Quería preguntarle si sigue en contacto con el consulado de Perú o la embajada de Perú para seguir promoviendo lo que acaba de mencionar usted, la importancia de hablar en el mismo idioma, en su idioma, los pueblos indígenas. Y si el gobierno está haciendo algo en ese sentido. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, si entiendo bien su pregunta, ¿cómo me implico en estas comunidades a días de hoy? Miren, yo creo que todo empieza por saber cuál es el problema y qué está ocurriendo. Quizá muchos de ustedes no conocían las realidades de nosotros, los panelistas que estamos compartiendo hoy con ustedes. Entonces, lo primero es la sensibilización, el primer paso. A continuación, hay que actuar. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora. Ahora mismo vivo en Dubái, por ejemplo, y casi todos los amigos y con quien trabajo estrechamente no sabían nada de lo que ocurría en Perú. Yo les abrí los ojos y estamos trabajando con estas comunidades. Por ejemplo, el año que viene voy a ir a las comunidades indígenas a impartir enseñanza. Porque la mayor parte de nosotros, los indígenas, no tenemos mucha educación. Si tienes suerte como indígena, acabas la educación primaria, pero al final lo que haces es ocuparte de lamas o tener un caballo. Y hay muchos niños que mueren por ese motivo. No solamente hay que impartirles educación, sino hacer la educación accesible a estos pueblos indígenas. Este es mi objetivo, trabajar en esto el año que viene. Volver a las comunidades indígenas de Puna, específicamente en Perú, y ayudarles a educarse. Ofrecerles toda la experiencia que tengo, aunque tengo una vida corta de 20 años. Espero marcar la diferencia, porque obviamente no puedo cambiar la realidad de los pueblos indígenas. Pero si puedo cambiar la vida de una sola persona, es suficiente. Si uno enciende una vela, puede ayudar a encender muchas más velas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vania. Última pregunta. Reino Unido. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos los ponentes que han intervenido con tanta pasión y claridad esta mañana. Acogemos con gran satisfacción esta perspicacia tan increíble para todos nosotros, miembros del Consejo. Paso a la pregunta. A la señora Molen-Smith. Hablaba usted de centrarnos en la función de la diáspora, en atender puentes para que así la elaboración de políticas sea más integral. Pensando en ello y en las comunidades varias que están presentes en el Reino Unido, ¿nos podría dar algún ejemplo concreto, mejores prácticas, para poder aprovechar plenamente la diáspora como un agente para el cambio? Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Con su venia? Sí. Desde luego, esa pregunta es muy acertada, señora. Además, tiene toda la razón. El Reino Unido alberga una gran diversidad y cantidad de comunidades diásporas, entre otras, la mayor jamaicana en el extranjero de la que yo formo parte. El gobierno del Reino Unido puede aprovechar en efecto ese potencial, esa fortaleza de la diáspora, dirigiéndose a ella, ayudando a los grupos que la componen, puesto que se genera así la capacidad interna adecuada para poder desarrollar todo ese potencial, potencial que es vastísimo. Para aquellos de nosotros que estamos haciendo, en el caso que me ocupa, del Reino Unido, nuestro país de acogida, como comunidad podemos, en efecto, tender puentes, incluso ayudar al país de acogida. Un ejemplo, cuando tenemos dificultades relacionadas con el cambio climático, porque vemos que en la región caribeña, por ejemplo, hay huracanes, las preocupaciones que experimentan nuestras comunidades allí, a través de la voz que alza la comunidad y la diáspora, podemos mostrar cuál es nuestra experiencia y así recabar la ayuda de ingeniería civil, de financiación, etcétera, para que así podamos estudiar detenidamente las condiciones del país y ayudarle. Se trata, en este caso, en este caso, de pequeños estados insulares en desarrollo. Ahora, la dificultad reside en una falta de conectividad entre el país de acogida y la comunidad de diáspora en este contexto. A través de nuestra diáspora, en concreto, el Consejo de la Diáspora, se erige este en una plataforma de colaboración. Y, como dije antes, tenemos grupos elegidos muy sólidos en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, los cuales fungen de puntos focales tanto para la comunidad de la diáspora como para comunicarse con el Estado o los organismos gubernamentales de acogida. Yo, por ejemplo, he colaborado con la FCDAU en distintas situaciones relacionadas con fenómenos metrológicos. Pero este es un ejemplo. Otros muchos de mis colegas también actúan en distintos planos en colaboración con diversos ministerios del Reino Unido. Se trata de poder desatorar la ayuda económica que se puede aportar a la diáspora y también la colaboración que se puede generar con esta y el gobierno de acogida para hallar soluciones a través de acuerdos bilatorales o incluso ejerciendo un cabildeo normativo en las políticas o también llevar a cabo proyectos nacionales en pro del desarrollo. Estos son ámbitos tangibles en que la diáspora puede ser una gente cuya voz representa mucho más al servicio de nuestras comunidades y también de los países de acogida. En definitiva, nosotros actuamos como una fuente de conocimientos mostrando las condiciones de nuestros pequeños estados insulares en desarrollo. Pero dadas esas condiciones y también las condiciones de los países de acogida, nosotros somos en efecto ese vínculo entre nuestro patrimonio y también las fuentes a que nos pueden ayudar en el país de acogida. Mostrando la verdad de la narrativa, la preocupación real de nuestros países relacionados, por ejemplo, con el desarrollo, para ver cuáles pueden ser las intervenciones del país de acogida acertadas. En definitiva, actualmente estamos en un periodo de crecimiento. Nos encantaría ver una mayor interacción entre los países de acogida con las comunidades de diáspora, sobre todo en el Reino Unido, en que contamos con unos canales de asociación y conversación para mejorar las situaciones tanto en nuestro país como en las diversas comunidades en todo el Reino Unido. Desde las Islas Asili hasta las más septentrionales de Escocia, ahí está nuestra diáspora. En definitiva, espero que les haya aportado el contexto, los antecedentes, para que entiendan cuál es nuestra situación. Espero haber respondido a su pregunta y, si fuera necesario, podemos seguir después. Gracias. Gracias, Elizabeth. Finalizo. Resumiendo el debate de hoy. Tomando nota de que hemos escuchado al doctor Henry de la CBS, cuestiones sobre cómo apoyar a las comunidades más vulnerables, pero también cómo la movilidad humana es fundamental para la adaptación y para paliar los peores estragos que puede generar el cambio climático. Y en eso se emplea a fondo la CBF, una iniciativa sobre las comunidades más vulnerables. Gracias también a la señora Sikana por el testimonio que nos ha aportado diciendo cuáles son las soluciones locales como idóneas para poder paliar la degradación medioambiental. Y con Elizabeth hemos hablado de la diáspora para entender cómo ese capital de la diáspora hay que explotarlo, pero con coherencia normativa, evitando la duplicidad de actividades y abundando en una comprensión cabal de cuáles deben ser las soluciones, sobre todo para los pequeños estados insulares de desarrollo, en que la prioridad debe ser el crecimiento y el desarrollo sostenibles, incluyendo en ese proceso la diáspora. Y de Cristel hemos oído cuáles son las repercusiones ante los desastres naturales que abocan a las personas a migrar. Unos cauces adecuados también son importantes para mejorar el poder medrar y para hallar soluciones en efecto de desarrollo sostenible para ellos. Y también se ha hablado de cómo se puede contar con alianzas sólidas que crezcan entre la comunidad de acogida y la diáspora para poder paliar los efectos del cambio climático. Y sin mayor dilación, esta temática toca su fin. Gracias a los ponentes esta mañana, las preguntas a los participantes. Y seguimos con el punto 12 del orden del día en unos instantes. Muchas gracias. 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 Buenos días. Sí. Creo que aún es antes de las doce. Bienvenidos a todos de nuevo. Proseguimos, pues, con el debate general. Les recuerdo, como es de costumbre, a que los Estados miembros tienen un límite máximo de intervención de tres minutos y los observadores una minuto y medio. Y para garantizar también una buena discurrir de la reunión, por favor, pronuncien su discurso a un ritmo razonable para permitir así una precisa interpretación, sobre todo a los delegados que participan en línea. Y así, también en aras de una interpretación clara, se pide a las delegaciones que desean intervenir que, con anterioridad a la reunión, aporten el discurso a la secretaría. Irán tiene la palabra a continuación. República Islámica de Irán, adelante. Buenos días a todos los colegas. En nombre de Dios, el Clemente Misericordioso. Señor presidente, el perjuicio que entra en el cambio climático, las consecuencias de intervenciones militares intercontinentales y las crisis económicas mundiales han agravado de forma universal la situación humanitaria y ha provocado enormes desplazamientos involuntarios de personas en todo el mundo. La situación actual de Afganistán atestigua el modo en que ambiciones políticas de algunos estados ricos están abocando a grandes desafíos nuevos geopolíticos y mucho sufrimiento a las personas en países de origen, tránsito y de acogida. Las comunidades de acogida a los países en desarrollo están pagando el precio más alto de la migración de los países también en nombre de los países adelantados. Abordar los desafíos humanitarios requiere, desde luego, una amplia voluntad política, sobre todo por los agentes principales que generan esta situación. Adoptando un planteamiento político integral es requisito previo para que así el enfoque englobe a todo el gobierno, a toda la sociedad y todas las necesidades de las personas en desplazamiento. Como el multilateralismo no aporta la solución viable en las controversias internacionales, se necesita a veces una política de nivel bajo, sobre todo en la atmósfera humanitaria actual, como a través de la diplomacia humanitaria. Evitando que así ese espacio humanitario se vea más contaminado por la política. Si ese enfoque integral no existe, la brecha financiera en las organizaciones internacionales humanitarias no hará más que verse más y más agravado. Y países en desarrollo de tránsito como Irán no pueden asumir todo el lujo de pagar de forma desproporcional los costos de acoger a tantísimas personas. La República Islámica de Irán es de origen y también de larga data tránsito y destino de migrantes. Y ha hecho todo lo que está en sus manos para aportar a los migrantes los servicios tan necesarios, prescindiendo de su condición jurídica. Las comunidades iraníes de acogida han compartido sus escasos recursos y sustentos con los migrantes durante los últimos cuatro decenios. Pese al informe del director general sobre los choques humanitarios de Afganistán, el influjo irregular de afganos a los países colindantes, que incluye el mío, sigue desde luego siendo alarmante. No debemos hacer que la actual crisis humanitaria se convierta en una muy prolongada y que quede en el olvido. Irán tiene una capacidad de acogida, pero hay medidas coercitivas unilaterales ilícitas, con lo cual, pese a ello, seguimos ayudando a los desplazados, en particular durante la pandemia y con las consecuencias posteriores. Más de lo que cabía esperar, mucho más, como por ejemplo, registrar más de 700.000 estudiantes en las escuelas públicas, 380.000 de los cuales son afganos indocumentados. Educación a 58.000 estudiantes universitarios, cursos de alfabetización a 190.000 estudiantes analfabetos extranjeros, cobertura de seguro gratuita a través del régimen público para 157.000 refugiados vulnerables, aportando refugio y acceso a los desplazados internos a través de nuestro seguro médico público. Aplicación también del plan de vacunación nacional para los extranjeros con respecto a la COVID-19, también prescindiendo de su condición jurídica y concediendo nacionalidad iraní a más de 10.000 niños nacidos de madres iraníes y padres extranjeros para abordar el problema de la patria. Señor, mi delegación reconoce el compromiso de la OIM como parte integrante de su enfoque profesional para aumentar la dotación y las operaciones en Irán con la revitalización de la oficina en Teherán. Reconocemos igualmente que se ha asignado más presupuesto al proyecto de Irán. Si bien apreciamos la generosidad de algunos donantes, debo reiterar que es necesario aplicar políticas por parte de la OIM para conseguir la plena realización de estos objetivos ya presupuestados y aumentar el presupuesto para poder albergar a toda la migración que nos llega y que el Grupo Asia-Pacífico adopte medidas, como dijo este grupo, que la organización adopte medidas bien equilibradas para gestionar de forma adecuada a la migración. Expreso de nuevo mi compromiso para apoyar a la organización para que esté a la altura de las circunstancias y los desafíos que entraña este mandato humanitario. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, excelencia. Zambia, a continuación. Gracias, presidente. Excelencias, distinguidos delegados. En nombre de la delegación de la República de Zambia, permítanme sumarme a otros oradores que me han precedido en felicitarle, embajador, por asumir la presidencia del Consejo. Mi delegación también le felicita, señor presidente, por la forma en que ha venido orientando estas deliberaciones desde que comenzamos hace unos días. Aprovecho igualmente la ocasión para felicitar a su excelencia, director general de la OIM, por su informe tan informativo y detallado que da una panorámica general de los logros trascendentales que ha conseguido la organización en la OIM, con una función en distintas situaciones humanitaria en todo el mundo, apoyando la creación de capacidad en todo el planeta, invirtiendo en sistemas de alerta temprana y preparación para prever las crisis. Señor, suscribo la declaración pronunciada por el distinguido representante de Nigeria en nombre del grupo africano. Permítanme igualmente sumarme a otros en felicitar a Barbadosa por convertirse en miembro de la Organización Internacional para Migraciones. Señor, el Gobierno de la República de Zambia está preocupado por el nocivo efecto en la vida y sustentos de las distintas poblaciones. Hay que adoptar medidas apropiadas contra el cambio climático para que pueda haber un mayor bienestar humano y se puedan proteger, en consecuencia, los derechos humanos. Mi delegación es consciente del nexo complejo entre el medioambiente, el cambio climático y la migración. Es más, es un factor multiplicador de la migración, el cambio climático, de los desplazamientos humanos, como bien sabemos, y además se encararán muchísimas desafíos, por ejemplo, como se atestigua en el debate socioeconómico africano. De ahí que mi Gobierno haya priorizado la aplicación de una política nacional de migración en línea con los planes de desarrollo. A la luz de nuestro perfil migratorio y los indicadores de migración y el informe de evaluación realizado sobre nuestro país, tenemos una política apuntalada por el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y también en colaboración con la Unión Africana y con el SADEC. Señor, para poder afianzar estas normativas nacionales en pro de mayor resiliencia y respuesta a la migración forzada y gestionar de forma eficaz el desarrollo socioeconómico, el Gobierno de Zambia está fortaleciendo la capacidad institucional para abordar mejor el fenómeno de la migración, haciendo que los migrantes mejoren su situación socioeconómica, que haya una mejor coordinación en los flujos y fortaleciendo la capacidad de las autoridades para dar mejor respuesta a la migración interna, entre otras medidas. Señor, las repercusiones del cambio climático, sobre todo los ciclones tropicales y otros fenómenos meteorológicos extremos, afectan muchísimo el desplazamiento humano. Esos fenómenos afectan también los planes presupuestarios nacionales, ejerciendo presión en nuestro espacio físico, ya de por sí bajo gran presión. El Gobierno de Zambia está adoptando medidas para paliar el cambio climático, por ejemplo, la política sobre este cambio desde 2016 para reaccionar mejor a la situación actual, para generar también un marco jurídico para tener una respuesta rápida ante diversos fenómenos y un plan de adaptación que aportará medidas a largo plazo para responder, en efecto, a esas consecuencias del cambio climático. Como Estados, tenemos una enorme tarea entre nosotros, pero debemos estar a la altura de las circunstancias, gestionando la migración causada por el cambio climático. Estamos íntimamente convencidos a que, con un empeño muy en serio de todos los agentes, se pueden hallar soluciones, sin duda, en materia de resiliencia y adaptación ante el cambio climático que incidirá en los desafíos que muchos países encaramos, sobre todo en África. Concluyo. Reiterando el compromiso de Zambia para con la OIM, permítame igualmente hacerme eco de lo dicho por Nigeria en nombre del Grupo Africano, felicitando a su Excelencia, al señor Antonio Vitorino, por su liderazgo a la cabeza de la OIM y los esfuerzos para mejorar la eficacia de la organización para alcanzar los objetivos que se ha fijado en el marco del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted también, Zambia. Jordania, a continuación. Gracias. Permítanme, para empezar, dar las gracias al director general por presentar su informe anual, muy completo, informativo, y darle nuestras felicitaciones a los nuevos miembros de la mesa. Suscribimos lo expresado por los grupos APG y el Grupo Árabe. Acogemos la selección de este importante tema para el segmento de alto nivel que aborda la intersección entre el cambio climático, la seguridad alimentaria, la migración y el desplazamiento. De hecho, cuando hablamos de la huella de carbono, del agua, de la alimentación, de la energía, de los conflictos, de las políticas, de la ley, del Estado de Derecho y cómo afectan al movimiento de las personas y al desplazamiento, el cambio climático es muy importante por sus consecuencias. Está convirtiéndose en una realidad peligrosa que hemos de afrontar a escala de políticas nacionales e internacionales. Jordania es uno de los países más afectados en el mundo por el cambio climático, especialmente en el sector hídrico. Jordania es uno de los países con mayor escasez de agua del mundo debido a nuestro clima semiárido y las altas temperaturas. Esto ejerce una grave presión en nuestros recursos limitados, exacerbado por un aumento anormal de crecimiento de la población causado por el influjo masivo de refugiados, lo cual constituye el obstáculo más importante al desarrollo económico y al crecimiento de Jordania y afecta a todas nuestras políticas y programas. Jordania, que tiene una población de 11 millones de habitantes, acoge a 3,6 millones de refugiados. La combinación del cambio climático y del crecimiento de población, intensificada por el influjo de grandes cantidades de refugiados que llegan, va a ejercer aún más presión sobre los recursos escasos de Jordania, sobre todo hídricos. Naciones Unidas ha reconocido que los refugiados mundiales y sus países de acogida son los más vulnerables al flagelo del cambio climático. Para abordar esta crisis, Jordania ha lanzado la iniciativa del nexo refugiados y clima que lanzó su majestad el rey Abdullah durante la COP 27 que se celebró en Shamar Shek. Propósito, priorizar el apoyo a los países de acogida que asumen más consecuencias del cambio climático y acogemos a todos los países que han respaldado esta iniciativa. El programa de recuperación verde de Jordania va de la mano con nuestra visión de modernización económica. Estamos haciendo lo posible para aprovechar los recursos importantes, recursos solares y eólicos de nuestro país. Jordania es el líder en la región en la producción de energía limpia. El cambio climático es uno de los grandes flagelos que nos preocupa a todos y uno de los impulsos de una acción climática exitosa es la colaboración estrecha a nivel regional y mundial y la participación de los sectores públicos y privados para apuntar a aprovechar las oportunidades y alinear los recursos con las capacidades. Un área crítica es financiar a los países en desarrollo para que puedan mitigar y adaptarse a los impactos negativos del cambio climático. Por último, felicitamos a la OIM por su flexibilidad y su contribución importante para dar respuesta a la pandemia. Valoramos todos los esfuerzos de todas las organizaciones internacionales, incluyendo la OIM, han hecho en este sentido. Muchas gracias, Jordania. El Salvador tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por darme la palabra. En primer lugar, la delegación de El Salvador felicita su nombramiento y recibimos con agrado la designación de las demás autoridades de este espacio multilateral. Estamos seguros que bajo su conducción, lograremos resultados significativos en materia migratoria. Suscribimos la declaración del GRULAC y nos unimos a las felicitaciones de Barbados por su admisión como miembro de la OIM. Mi país aprecia las acciones de apoyo, trabajo conjunto y financiamiento que la OIM y su director general, señor Antonio Victorino, han brindado ante la cambiante dinámica de la migración, particularmente los esfuerzos en el abordaje de los efectos climáticos como motores de la movilidad humana. Señor presidente, El Salvador, al ser un país de origen, tránsito, destino y retorno, considera que la movilidad humana es un derecho que debe percibirse como una opción y no como una obligación. Por ello, el presidente Nayib Bukele ha establecido como prioridad la asistencia, protección y bienestar de la persona salvadoreña, independientemente del lugar y la condición migratoria en la que se encuentre, reconociendo el Pacto Mundial como un mecanismo esencial para el abordaje integral y humano de la migración. Como país campeón desde enero de 2020, El Salvador ha trabajado de manera comprometida con la realización de acciones para la protección de la dignidad y derechos humanos de toda la población migrante, abordando las causas estructurales de la migración irregular. Nos preocupan las continuas dificultades que enfrentan los migrantes para acceder a la asistencia humanitaria en los procesos de tránsito y en los procesos de llegada. Las necesidades de los casos de menores no acompañados y las familias en procesos de reunificación. Y la falta de voluntad de aplicar la detención como último recurso en lugar de emplear procesos alternativos justos y humanos. Señor presidente, el gobierno de El Salvador está ejecutando grandes esfuerzos en el tema de migración. Por ejemplo, a través de nuestro programa de migración laboral del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el periodo de septiembre de 2021 a agosto de 2022, se han beneficiado un total de 2,800 trabajadores generando vías regulares de migración para preservar la vida de nuestra población. Asimismo, El Salvador está comprometido en el combate al crimen organizado, transnacional y de manera particular a los delitos relacionados a la migración, como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. La estrategia Plan Control Territorial implementada por el gobierno ha obtenido resultados sustanciales a favor de garantizar la seguridad de la población salvadoreña. Al ejercer la presidencia pro-témpore de la Conferencia Regional sobre Migraciones CRM, El Salvador ha promovido el sentido humano de la movilidad. El pasado 29 de noviembre realizamos en San Salvador la reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración. Se tuvo la participación de 11 países, representantes de organismos internacionales, sociedad civil, entre otros actores relevantes, con el objetivo de establecer un espacio de diálogo político y técnico en materia migratoria para compartir información, experiencias y mejores prácticas. Para concluir, reconocemos las contribuciones positivas de los migrantes, en especial de jóvenes y mujeres, en el desarrollo de nuestros países, así como los aportes recibidos de las organizaciones internacionales, la sociedad civil y otros actores importantes en nuestro trabajo para lograr una migración segura, ordenada y regular. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Presidente. Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar diciendo como respuesta a la República Islámica de Irán que la OIM opera está respetando, respetando plenamente los principios humanitarios de independencia, neutralidad e imparcialidad y que hemos intensificado la presencia de nuestra misión en Teherán porque reconocemos que los hechos que se han producido en Afganistán representan un flujo adicional de personas hacia Irán. Gracias. Valoramos de forma muy específica las reformas introducidas en Irán, instituyendo el Organismo de Migración Nacional, que es un homólogo, un aliado muy estrecho de la OIM en su país. Entonces, valoramos esta necesidad que manifiestan de tener una cooperación más estrecha para fomentar la resiliencia de las comunidades para hacer frente a los impactos del cambio climático en la República Islámica de Irán. Desde ya le garantizo que puede contar con nuestro apoyo en este sentido. Para responder a Zambia, quisiera manifestar nuestro pleno compromiso con el Gobierno de Zambia para tratar la agenda de la diáspora del país, del Gobierno. Y agradecemos esta medida de permitir ciudadanía doble en Zambia como un paso fundamental para empoderar a la diáspora como agentes que fomentan el desarrollo del país. Pueden, por nuestra parte, contar con nuestro apoyo, pericia, conocimientos técnicos, para ayudarles a revisar su política migratoria, así como los ejemplos pioneros que tiene Zambia para vincular la movilidad humana y el comercio en el marco del mercado común para África del Este, Comeza. Una vez más, quisiera poner de relieve la generosidad de las autoridades jordanas para continuar su asistencia a los refugiados, especialmente los provenientes de Siria. Pretendemos seguir colaborando muy estrechamente con ACNUR y con el Gobierno jordano para brindar reasentamiento a los refugiados que se encuentran en la zona oriental del país. En Jordania es especialmente importante para nosotros el compromiso asumido por el Ministerio de Salud para eliminar la tuberculosis como un problema de salud pública en el país para el año 2030 e incluir en las medidas a los migrantes, refugiados y colectivos vulnerables. Alcanzando así el objetivo de los ODS es la meta 3.3 y en este sentido colaboramos estrechamente con la Organización Mundial de la Salud. El Salvador quería, antes de lo más, felicitar el liderazgo de El Salvador durante la presidencia pro-témpore de la Conferencia Regional sobre Migración y así como la adopción en el plan interno del Plan Nacional de Migración que está totalmente alineado con el Pacto Global sobre Migraciones Regulares, Seguras y Ordenadas y con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El Presidente de El Salvador ha mencionado la implementación de programas de migración laboral en los cuales nosotros cooperamos, así como los progresos en la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes que merece nuestro apoyo. Por último, sobre Bulgaria, encomiamos las decisiones tomadas por las autoridades búlgaras de recibir y apoyar a los refugiados ucranianos en su país y específicamente los esfuerzos desplegados para encontrarles alojamiento, así como la asistencia que nos ha brindado Bulgaria y nuestras operaciones en Siria. Vamos a seguir comprometidos con los programas de retorno voluntario que llevamos a efecto y seguiremos invirtiendo en creación de capacidad para las autoridades fronterizas de Bulgaria para ayudarles a estar más preparados a convertirse en la zona de libres fronteras de Schengen. Muchas gracias, Director General. Tengo en mi lista a Paraguay. Adelante. Muchas gracias, Presidente. Le congratulamos en primer lugar por su elección como mandatario de este Consejo y le felicitamos a los demás miembros de la mesa. Un saludo particular al Director General Antonio Vitorino por la presentación de su informe y a toda la organización y el equipo de la OIM por su labor denodada durante estos tiempos muy difíciles. El Paraguay se adhiere a la declaración hecha por el Uruguay en representación del grupo latinoamericano y del Caribe. Presidente, el informe del Director General detalla cómo la naturaleza compleja y diversa de la movilidad humana hoy más que nunca exige actuar de forma coordinada de manera a encontrar soluciones efectivas, sostenibles e integrales. Vemos que en este contexto la OIM ha reforzado su capacidad operativa y ha velado por una solvencia financiera que le permita responder con eficacia, prontitud y pertinencia en cada uno de estos escenarios. Por su parte, mi país, el Paraguay, también ha aprendido la lección, principalmente dejada por la pandemia del COVID-19, entendiendo que es necesario contar con procesos migratorios más ágiles y en consonancia con los principales acuerdos y tratados internacionales que hemos suscrito en esta materia. Por ello, hemos actualizado la normativa migratoria a nivel nacional con una nueva ley, la 6984 aprobada este año, una ley de migraciones que fue promulgada apenas en octubre, apenas hace mes y medio. Con esta nueva ley otorgamos mayor jerarquía institucional a la Dirección General de Migraciones que hoy pasa a ser una dirección nacional que depende de manera directa del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República, con autonomía para dictar sus propias normas, autarquía que le permitirá generar, administrar e invertir sus propios recursos. En materia de derechos humanos, la ley establece principios, garantías y derechos que la anterior norma no contemplaba y se adecua al decreto que rige sobre la política nacional de migraciones en mi país. Por otra parte, quiero destacar la solidaridad, la cooperación y la coordinación que caracterizan a los países de la región, de Sudamérica, que en particular el caso de América del Sur, que con el proceso de Quito permite dar respuesta a necesidades de más de 6,8 millones de personas que han abandonado su país en los últimos años, situación que nos preocupa y por lo que esperamos que la OIM siga prestando su valioso apoyo a este proceso, al de Quito. Presidente, finalizo reiterando el compromiso del Paraguay con los principios de independencia, humanidad, neutralidad e imparsalidad, así como con el principio de la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, donde la única condición para la titularidad de estos es la condición humana, la cual jamás puede supeditarse a su situación migratoria. Muchas gracias. Gracias, Excelencia. Tengo en mi lista a Mozambique. Presidente, director general, excelencias, señoras y señores, gracias, presidente, por concederme la palabra. En nombre de la delegación de Mozambique, quisiera felicitarle a usted, embajador Lanzán Agberi, y a todos los miembros de la mesa por su elección y por la forma tan capaz en que dirigen ustedes esta reunión. Mozambique suscribe la declaración pronunciada por Nigeria en nombre del grupo africano. Presidente, mi delegación le agradece al director general de la OIM, el señor Antonio Vitorino, por la presentación de su informe y acogemos con mucho gusto los progresos realizados por la organización. También quisiéramos felicitar al director general por su liderazgo y compromiso con la causa noble de garantizar una migración regular, ordenada y segura por todo el planeta. De entrada, felicitamos cálidamente y damos la bienvenida a la República de Barbados como centésimo, séptimo, quinto, estado miembro de la OIM. Presidente, este consejo se celebra en un momento clave, caracterizado por una multiplicidad de crisis. Tras los impactos de la COVID-19, nos enfrentamos a las amenazas a la seguridad alimentaria, cambio climático, terrorismo y clima organizado, que contribuyen a una gran cantidad de flujos de migración y desplazamientos forzosos. Señoras y señores, la combinación de las consecuencias causadas por los grupos armados terroristas en el norte de nuestro país, además de las catástrofes naturales cíclicas, como los ciclones crecidas y sequías producidas por el cambio climático, se han convertido en una causa muy importante de un número creciente de desplazamientos forzosos en Mozambique. Mi delegación, por tanto, apela a la comunidad internacional a que entienda que es menester fomentar la resiliencia a través de la prevención, la reducción de riesgos y los mecanismos de adaptación sostenible. Aprovechamos la oportunidad de dar las gracias a la OIM por su trabajo encomiable en Mozambique, que ha contribuido a fomentar la resiliencia para las poblaciones desplazadas y las comunidades locales expuestas a numerosas vulnerabilidades. Manifestamos nuestro más profundo agradecimiento al personal de la OIM en Mozambique por su denodada labor e incansable esfuerzo sobre el terreno. Para concluir, presidente, le garantizo que nuestro Gobierno está plenamente comprometido a trabajar con la OIM como organismo líder de Naciones Unidas para la Migración, así como con todos los miembros de la comunidad internacional para afianzar nuestra cooperación y para que podamos hacer realidad el Pacto Mundial para la Migración, cumplir sus objetivos y otros compromisos que garanticen la integración económica y social de los migrantes. Gracias, presidente. Gracias, excelencia, por sus amables palabras. Sudán, en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para empezar, permítame que le felicite yo a usted y a todos los miembros de la mesa por su elección. También quisiéramos expresar nuestro más sentido pésame al Gobierno y al pueblo de China por la muerte del señor Senmin, expresidente del país. Sudán suscribe la declaración pronunciada por Nigeria en nombre del grupo africano y por Egipto en nombre del grupo árabe. Quisiéramos dar las gracias al director general por la presentación de su informe. Asimismo, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a la OIEM y a su excelente dirección por el papel líder que han asumido en la respuesta a la crisis migratoria actual y otros desafíos humanitarios causados por toda una serie de factores que incluyen conflictos, cambio climático y dificultades económicas. Sudán, como miembro activo de la OIEM, se complació en participar en el segmento de alto nivel de esta sesión del Consejo. Quisiéramos exhortar a la OIEM y otras partes interesadas para que inicien el estudio, análisis y planificación para llevar a efecto las muchas ideas y propuestas brillantes presentadas. Porque esto ayudaría sobremanera a cumplir el mandato de la OIEM para poder gestionar la migración de una forma regular, segura y ordenada. El presidente Sudán, como país de origen, tránsito y destino de la migración, además de ser uno de los más grandes países de acogida de refugiados en África, ha participado de forma activa y constructiva en todos los foros regionales e internacionales dirigidos a abordar los impactos negativos del cambio climático, la seguridad alimentaria y la migración. Además, como presidente actual de la IAGAD, Sudán trabaja de forma incansable para liderar y coordinar los esfuerzos regionales dirigidos a abordar los desafíos acuciantes en la región, incluyendo las terribles repercusiones de las crecidas y las sequías en las vidas y medios de vida de millones de personas de nuestra región. En este sentido, alentamos a la OIEM y a todas las partes interesadas a que redoblen sus esfuerzos para prestar asistencia a las comunidades afectadas en la región, para superar esta situación tan grave de inseguridad alimentaria y brindar la asistencia técnica y logística tan necesitada para establecer un sistema de alerta temprano efectivo y sólido para prevenir las crisis recurrentes en la región y fomentar la resiliencia de nuestras comunidades. Para concluir, quisiéramos reiterar que apoyamos firmemente a la OIEM y alentamos a la misma a que siga trabajando en colaboración con los Estados miembros para responder mejor a los desafíos de migración existentes, tanto para los países de origen como los de destino. Muchas gracias, Excelencia. Y ahora tengo en mi lista Australia. Gracias, presidente, por concederme la palabra. Para los que están entre nosotros, que hemos estado prestando atención a lo dicho, recordarán que las opiniones de Australia ya han sido compartidas por este Consejo dos veces, a través de la Declaración de Asia Pacifica el miércoles y también como parte de la declaración pronunciada ayer por Ucrania. Además, el Ministerio de Asuntos de Interior ha presentado una contribución escrita sobre la intersección entre el cambio climático, la migración y los desplazamientos. Por tanto, voy a limitarme a dos cuestiones fundamentales. Primero, la importancia que deposita Australia en la migración segura, ordenada y regular. La migración es fundamental en la historia de nuestro país. Más del 50% de los australianos a día de hoy nacieron en el extranjero, o al menos tienen un progenitor que nació en el extranjero. Y cada país del mundo está representado en nuestra población, prácticamente. Como dijo el ministro de Asuntos Exteriores australiano al dirigirse a la Asamblea General en septiembre, dijo, cuando los australianos miramos al mundo nos vemos reflejados en él. E igualmente, el mundo puede ver su reflejo en Australia. Las olas sucesivas de migración han conformado e influenciado el desarrollo de una sociedad rica y multicultural y la fusión de historias y culturas ha tenido por resultado una identidad singular australiana. En dos palabras, la migración ha sido un catalizador de nuestra prosperidad económica, nuestra diversidad y nuestro brillo social. Pero gestionar la migración no es un objetivo en sí mismo. El gobierno australiano está revisando el propósito, la estructura y los objetivos del sistema migratorio de Australia. Cuando miramos el futuro de Australia, nos acucian enormes desafíos. Estamos transicionando a una economía neutral en términos de clima. Tenemos que aumentar nuestra productividad. Tenemos que contratar una mano de obra que preste atención del cuidado para nuestra población cada vez mayor y fomentar nuestra capacidad soberana en todos estos sectores. Como dijo el ministro de Asuntos Exteriores, el sistema de migración no es la respuesta plena a todos estos desafíos, pero forma parte de la respuesta. El examen de nuestra política va dirigido a crear un sistema de migración que impulse el crecimiento económico y la resiliencia, manteniendo la confianza pública y la integridad del sistema. El segundo aspecto que quería mencionar es el proceso de Bali. El 2022 representa el vigésimo aniversario de dicho proceso. La migración irregular expone a las personas vulnerables al peligro de explotación y peligro físico y socava la confianza pública en los sistemas de migración gubernamentales. En los últimos cuatro lustros, el proceso de Bali, compresidido por Australia e Indonesia, ha reunido a 45 Estados miembros con otros socios internacionales, incluyendo la OIM, para sensibilizar en nuestra región sobre las consecuencias de la trata de tráfico de personas y la delincuencia transnacional con EXA. Esto es reconocer que la migración es un fenómeno regional y que las respuestas efectivas a los desafíos en materia de migración han de ser también regionales. El proceso de Bali sigue brindando una plataforma para un diálogo periódico, una creación de capacidad, con miras a garantizar que la migración en nuestra región sea justamente segura ordenada y regula. Presidente, el director general de Australia valora su alianza con la OIM, sobre todo en estas dos prioridades, pero más ampliamente. Su apoyo para hacer realidad el programa de migración de Australia y la asistencia de creación de capacidad, el que se brinde la asistencia de capacidad como Timor-Leste y otros países, como han mencionado en sus declaraciones. Su activa participación en el trabajo del proceso de Bali, tanto a escala estratégica como operativa, y su precedente liderazgo en cuestiones relativas a la migración, tal como demuestra este segmento de alto nivel. Y Australia espera con interés seguir trabajando estrechamente, de forma cercana y productiva, para los próximos años. Muchísimas gracias, Australia. Tailandia a continuación. Adelante, por favor. Señor presidente, director general, excelencias, distinguidos delegados, Quisiera sumarme a otros en felicitarle a usted, señor presidente, así como el resto de miembros de la mesa, por haber sido designados a esos puestos en esta reunión. Tailandia hace su día la declaración pronunciada por el representante de la República de Corea en nombre del Grupo de Asia-Pacífico. Gracias al director general por su información actualizada y exhaustiva sobre las situaciones migratorias en todo el mundo. Felicitamos también a la dedicación de la OIM por aportar asistencia humanitaria muy oportuna a los migrantes que huyen de los conflictos y afectados por los desastres naturales, cambios climáticos u otro tipo de crisis. Reconocemos igualmente la función tan activa de la OIM en la promoción de aplicar el Pacto Mundial para la Migración y facilitar su examen en el Foro Internacional sobre la Migración a principios de año. Nos felicitamos del acuerdo alcanzado a través de la reforma presupuestaria de la OIM para abundar en mayores flexibilidades y esperamos a que ese aumento presupuestario y la mejora de la estructura esencial de la organización permita a ésta a responder con eficacia y eficiencia a la creciente demanda de sus servicios, mejorando la rendición de cuentas y supervisión de la organización y garantizando que sus actividades se armonicen plenamente con los intereses y necesidades de los países en que opera. Acogiendo una misión de país y una oficina regional de la OIM, Tailandia está preparada para apoyar y facilitar la labor de esas oficinas ahí como podamos, que incluye también la conclusión de un acuerdo de país anfitriona que refleje apropiadamente la condición de la OIM como organismo de las Naciones Unidas. Y como un destino principal de trabajadores migrantes del Asia y sudeste asiático en concreto, concedemos gran importancia a mejorar las condiciones regulares de los distintos corredores. Acabamos, de hecho, de revisar un memorando de entendimiento de cooperación laboral con países conlindantes origen de los trabajadores migrantes que residen en Tailandia. Hemos reanudado también diversos movimientos transfronterizos de unos 200.000 trabajadores migrantes desde inicios de mayo de este año. Con este corredor regularizado, se sientan buenas bases en pro de seguridad social y servicios básicos para los migrantes. Si bien los servicios sanitarios y educativos son accesibles para todos prescindiendo la condición jurídica de los migrantes según nuestra política de cobertura sanitaria universal y educación para todos. Como amigo de esta iniciativa de cobertura sanitaria universal y país paladina de el pacto, estamos preparados en mostrar nuestras experiencias y colaborar con otros países para promover el derecho de salud para todos, incluidos los migrantes. Pasando a otro frente, la prevención y la lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos y asistir a las víctimas es prioritario en nuestra agenda gubernamental. Al respecto, la OIM ha desempeñado un papel en la elaboración de nuestro mecanismo nacional de derivación, así como nuestro plan operativo de lucha contra la trata y tráfico de migrantes y en generar la capacidad de los funcionarios de los organismos pertinentes. Esperamos con mucho interés a proseguir con estas alianzas con la OIM en cuestiones de interés mutuo. Muchas gracias. Gracias a usted, representante de Tailandia. Director general tiene la palabra. Presidente, en relación a la intervención de su excelencia al embajador de Paraguay, quería saludar de hecho la aprobación de la nueva ley de migración que sin duda reconoce los derechos de las personas migrantes de conformidad con el Pacto Mundial para Migraciones Regulares, Seguras y Ordenadas y que allanará el camino para la implementación de la política migratoria de Paraguay que seguirá contando con el apoyo de la OIM y además en el caso de Paraguay la cooperación que tenemos en materia de reenforzamiento de las capacidades de los puestos de control fronterizo donde consolidamos y mejoramos todos los días las capacidades del sistema Midas es un bueno ejemplo para muchos otros países. Con respecto a Mozambique desearía manifestar mi agradecimiento por la decisión del gobierno de adaptar una política y una estrategia para los desplazados internos y su gestión centrándose en la prevención preparación y la persecución o la búsqueda de soluciones duraderas de acuerdo con el plan de Maputo de 2022 y previo pedido al secretario general para mejorar la preparación y establecer sistemas de alerta temprana. El presidente Mozambico es precisamente un defensor de esta causa en África. En efecto, Mozambique es especialmente afectado por cambios climáticos de distinto tipo. Las medidas de prevención abundarán en estar mejor preparados en contar los fenómenos climatológicos externos en la población. La OIM es el organismo de las Naciones Unidas más presente en el norte del país, colaborando con las autoridades locales para que las personas se vean mejor protegidas en situación de conflicto o desplazamientos, ya sea por terrorismo como por distintos acontecimientos meteorológicos. Y Mozambique puede seguir contando con nuestra ayuda. Sudán, gracias por ser consignatario de la declaración de Kampala, sentando las bases para la COP27 y el estudio del desplazamiento forzado y el cambio climático. Y también en la presidencia de IGAT, Sudán seguro que podrá divulgar en toda la región los principios de Kampala. Hemos colaborado estrechamente con las autoridades de política de migración laboral y esperamos que esas medidas se apliquen en breve. Y, por último, no menos importante, nos sumamos a Sudán para que pida a la comunidad de donantes a que apoye financieramente la agenda del nexo triple de las Naciones Unidas a través de distintos cauces de ayuda y de la ayuda humanitaria hasta 2022 porque está financiada esa iniciativa en menos de un 30% y, sin embargo, las necesidades crecen. Sudán contará con la OIM para apoyar ese propósito. Australia celebra el compromiso del gobierno australiano para participar en las medidas regionales de la movilidad laboral a través de un régimen que apoyamos plenamente, haciendo que la asistencia humanitaria y el desarrollo converjan mejor como temáticas. La OIM es el asociado apropiado idóneo en ese tipo de iniciativas dada la mayor presencia de nuestra organización creciente en los países varios del Pacífico, también países isleños, y colaboramos con Australia en su examen de política migratoria nacional, aportando también una estrategia multigeneracional al país. En efecto, hemos aportado nuestros insumos en su política en constante evolución para ayudar a los diversos subsistemas australianos. Esperamos que concluya con gran éxito las negociaciones actuales de esa alianza estratégica entre el Gobierno de Australia y la OIM. Y último, no menos importante, cabe reconocer el apoyo, la función que desempeña en este proceso la iniciativa de Bali en la actuación ante Australia y otros países de la región. Es un gran éxito. Además, les felicitamos por su aniversario. Esperamos que vayamos a la ministerial para celebrar este acto tan importante. Tailandia. Le felicitamos porque ha aumentado su condición según el informe de las Naciones Unidas de 2020 sobre la lucha contra la trata de personas y también porque el Gobierno del Reino de Tailandia se está ampliando muy a fondo para ayudar a las víctimas de la trata y para acabar con este nocivo fenómeno. En tiempos post-COVID, Tailandia, en efecto, está brindando asistencia sanitaria a todas las personas, incluidos los migrantes laborales. Agradecemos también que reanude el memorando de entendimiento sobre la migración regular que acaba de mencionar su excelencia el embajador con Camboya, la República Popular de Laos, así como Myanmar. Último, no menos importante, me felicito del anuncio que acaba de hacer su excelencia el embajador en el sentido de que será posible concluir el acuerdo de su país con la OIM. En efecto, desde 2016 formamos parte del sistema de las Naciones Unidas y los mismos privilegios y inmunidades se conceden para la OIM como para los que concede el gobierno real de Tailandia para el resto de organizaciones. Es importante para la oficina de Bangkok y también el resto que están en su capital y en toda la región. Gracias. Gracias, director general. Yemen a continuación. Gracias, señor presidente. Yemen suscribe la declaración pronunciada en nombre de los grupos regionales a los que pertenece. Señor, de antemano desearía felicitarle, excelencia por asumir la presidencia del consejo y le deseo todo éxito. Me complace también hacer extensivas estas palabras de agradecimiento a su excelencia al director general de la OIM por su informe. Gracias igualmente a la secretaría de la OIM por todos sus empeños. Señor, esta reunión se celebra en un momento en que mi país está sufriendo circunstancias jurisdiccionales por la guerra impuesta por las milicias terroristas UTI en el pueblo yemení que tiene consecuencias económicas y humanitarias catastróficas como por ejemplo la negativa de las milicias de conseguir un proceso de paz en el 2 de octubre de 2022. Es más, siguen abocando a la población a escasez de recursos de petróleo de huida a los países colindantes. 25 millones de personas necesitan encarecidamente asistencia humanitaria y la cantidad de yemeníes desplazados ha llegado a 5 millones. Se estima igualmente que la cantidad de migrantes yemeníes en el extranjero ha llegado ya a los 2 millones por esta guerra. Señor, la República de Yemen tiene como migración una prioridad absoluta puesto que es país de origen retorno y tránsito. Las estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones indican que la proporción de migrantes llegando a Yemen a través del Golfo de Aden y el Mar Rojo durante la primera mitad de 2022 muestra que hay un aumento en comparación con el año pasado. se generan condiciones muy difíciles pues en Yemen aumentando el sufrimiento de los migrantes ilegales explotados por las milicias terroristas UTI y otros grupos armados como por ejemplo el incendio que arrasó completamente el centro de detención de los migrantes ilegales en Sana bajo control de la milicia UTI y otros violentos señor el retorno voluntario humanitario es importante y la República de Yemen en 2021 suscribió un acuerdo con el gobierno de Etiopía para poder facilitar los flujos de retorno voluntario de Adem a Addis Abeba gracias a la OIM por su compromiso les garantizamos nuestro pleno apoyo para facilitar ese retorno voluntario humanitario instamos a la comunidad internacional a que asuma su compromiso aportando el apoyo tan necesario en conclusión la República de Yemen reafirma que una solución eficaz para los flujos constantes de refugios inmigrantes radica en abordar las causas últimas del fenómeno en colaboración estrecha con los países pertinentes gracias gracias a ustedes silencia chipre a continuación gracias señor presidente le felicito por haber sido elegido hacemos nuestra declaración pronunciada en nombre de la Unión Europea deseo manifestar nuestro agradecimiento a la IME por su enorme labor y al director general por su liderazgo en estos tiempos tan difíciles chipre coinciden las preocupaciones mundiales sobre las cantidades ingentes y crecientes desplazados a forzados por el cambio climático los conflictos y a ellos se añade también la pandemia la invasión ilícita de ucrania por rusia ha desplazado millones de ucranianos las inseguridades energéticas y alimentarias afectan los más vulnerables en todo el mundo y seguirá abocando a cada vez más personas a huir señor chipre es un estado en primera línea encarando múltiples desafíos migratorios sigue siendo un estado en el marco de las naciones unidas con la cantidad de solicitudes de protección mayor por quinta vez en los últimos cinco años teniendo en cuenta que esta protección internacional en chipre afecta un seis por ciento de la población nuestros esfuerzos siguen centrándose en el respeto del derecho internacional y de las obligaciones de la Unión Europea que incluye también los derechos de los trabajadores prescindiendo de su estatus y para ello hemos venido mejorando nuestro ordenamiento jurídico centrándonos en creación de capacidad abriendo nuevas vías de migración regular a chipre y estamos aumentando la lucha contra la trata y tráfico de seres humanos y dentro de la Unión Europea estamos volcados para con el principio de una responsabilidad y solidaridad plenamente y equitativamente compartida en todos los ámbitos de la gestión de la migración colaborar con la Unión Europea es crítico para mejor gestionar los flujos migratorios en complemento a nuestras políticas nacionales la oficina de chipre de la OIM lleva a cabo programas específicos de creación de capacidad a través de un mecanismo de solidaridad voluntario para los menores no acompañados y también un programa de reintegración gracias pues a la OIM por esta ayuda fundamental último no menos importante mencionar que desde el principio de la invasión de Ucrania chipre ha venido ofreciendo protección aprovisionar a ciudadanos recibiendo cientos de miles de solicitudes de protección internacional somos el segundo país en la Unión Europea que hemos recibido la cantidad mayor de ucranianos desde la primavera la OIM seguirá incidiendo muy positivamente las comunidades y poblaciones de todo el mundo las dificultades que encara nuestro mundo están aumentando como las vulnerabilidades humanas de ahí que necesitemos afianzar nuestro marco mundial de gestión exhaustiva de la migración y seguimos comprometidos para con ese fin gracias gracias chipre colombia adelante muchas gracias señor presidente y permítame felicitarlo por haber sido elegido para presidir esta sesión en nombre del gobierno de colombia quisiéramos expresar también nuestras sinceras condolencias al pueblo chino y a su delegación por el fallecimiento del expresidente yang semin damos la bienvenida a barbados como nuevo miembro de la OIM otro país de nuestra región américa latina y el caribe un socio más que se suma en el marco de esta organización a nuestra causa común por los derechos de los migrantes colombia se une a la declaración regional del grulac pronunciada por el embajador de panamá el día de ayer como país campeón del pacto mundial para la migración reitera colombia su activo compromiso con los derechos de la población migrante en virtud de lo cual estamos desarrollando en el marco de una política exterior feminista una política migratoria desde una perspectiva de derechos humanos que no criminaliza al migrante y reconoce al migrante como el centro de las políticas y acciones en la materia el disfrute de los derechos fundamentales de una persona no se limita por las fronteras señor director usted y la delegación de panamá han hecho alusión a lo que está ocurriendo en la selva del darien una región geográfica entre colombia y panamá que por su ubicación está siendo utilizada por algunas personas en su ruta hacia el norte se trata de una selva tropical que no cuenta con ningún tipo de infraestructura para el tránsito seguro de las personas quienes se aventuran a cruzarla o para quienes optan por la vía marítima hasta panamá en embarcaciones no aptas ponen en riesgo sus vidas algunas de estas personas son mujeres y niñas que pueden ser víctimas de trata o tráfico de personas en esta situación se exponen a la explotación sexual y a diferentes formas de violencia y abusos señor director para el gobierno del presidente Gustavo Petro la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y las niñas migrantes está en el centro de su agenda nacional e internacional por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para que aumentemos nuestros esfuerzos en materia de prevención para que las mujeres y niñas migrantes tengan acceso a toda la información que necesiten tengan toda la asistencia apoyo orientación y servicios que sean necesarios para evitar que se conviertan en víctimas de la violencia de género a la que se exponen o quedan expuestas al utilizar estas vías irregulares para migrar muchas de estas mujeres y niñas toman estas vías porque son víctimas de desinformación son engañadas son estafadas por personas inescrupulosas que les prometen que llegarán a su destino y a cumplir sus sueños de una manera que no es cierta todos debemos contrarrestar la falsa información que se lleva a las personas y que les induce a tomar estas vías irregulares para viajar y migrar la ruta del Darién es una de ellas señor director el presidente Gustavo Petro con la política de paz total espera seguir contando con el apoyo de la OIM en la construcción e implementación de soluciones dudaderas para los desplazados internos durante mucho tiempo hemos contado con el apoyo de la OIM y estamos seguros que seguiremos contando con este apoyo aprovecho la oportunidad para agradecerle por la contribución y el apoyo que prestó la OIM para el capítulo sobre el exilio colombiano en el informe de la comisión de la verdad la verdad es de la mayor relevancia en nuestra búsqueda por la justicia la reparación y la garantía de no repetición para las víctimas del conflicto que ha vivido Colombia agradecemos igualmente a la OIM por el trabajo conjunto adelantado con el gobierno de Colombia y sus instituciones en los proyectos de paz y estabilización empoderamiento de la mujer y reinserción de los excombatientes lo anterior también con el apoyo de países amigos como Suecia como Suecia Estados Unidos y Reino Unido a los cuales agradecemos señor director el acompañamiento de su equipo de trabajo ha sido fundamental en la integración de más de 2.4 millones de migrantes venezolanos que hemos acogido y que estamos regularizando el gobierno del presidente Petro desea avanzar más en las garantías para que estos migrantes puedan ejercer efectivamente sus derechos en Colombia y en toda la región para ello y para trabajar de manera conjunta debemos basarnos en el principio de la responsabilidad compartida agradecemos el lanzamiento del plan respuesta que el día de ayer hizo la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de la cual hace parte la OIM con el fin de recaudar los fondos necesarios para atender a la población migrante venezolana en los países de América Latina y el Caribe nuestro gobierno está trabajando en la integración económica y social de los venezolanos que se encuentran en nuestro país y con su apoyo y el de otros actores internacionales lo lograremos igualmente con el apoyo y trabajo conjunto con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en este sentido esperamos también contar con el apoyo de la OIM en la Conferencia Internacional de Donantes programada para el primer semestre del 2023 la activa participación de la comunidad internacional es de la mayor importancia para el éxito en la consecución de recursos financieros que permitan darle continuidad a los esfuerzos que adelantamos en la región y que se deben traducir en favor de los migrantes especialmente los más vulnerables muchas gracias señor presidente gracias gracias colombia belarus tiene la palabra señor presidente señor director general señoras y señores para comenzar quisiera felicitar sinceramente a usted presidente y a los miembros de la mesa del consejo por sendas elecciones así como barbadosa por su adhesión a la organización internacional para las migraciones igualmente manifestamos a nuestras condolencias a china por el fallecimiento del expresidente yang se min acogemos con satisfacción el informe del director general mostrando la importancia internacional de las cuestiones competencia de la organización apoyamos los esfuerzos desplegados por la im para poner en pie una reforma sistemática de estas actividades que pasa por la migración y movilidad en los procesos de planificación del desarrollo de las Naciones Unidas en el contexto de un aumento sin precedentes de la cantidad de migrantes y desplazados por doquier en el mundo pasando el plano nacional Belarus procura sistemáticamente tener en cuenta las cuestiones migratorias en el plano nacional internacional y local la estrategia nacional de desarrollo sostenible de aquí a 2030 tiene su corolario con los compromisos de Belarus en el Pacto Mundial para la Migración las orientaciones estratégicas de nuestro Estado para garantizar una migración segura ordenada y regular se incluye también en nuestras políticas sectoriales pertinentes nuestro país ha generado una mejora de condiciones para garantizar acceso igual de los migrantes al mercado laboral educativo y médico los ámbitos prioritarios de colaboración en la comunidad de Estados independientes y de la unión económica eurasiana pretende en efecto eliminar los obstaculos a los trabajadores emigrantes y su protección social Belarus ha sido uno de los miembros del sistema de búsqueda unificada trabajo sin fronteras haciendo que la migración de la mano de obra de los países de la UE sea facilitada y para mejorar la reglamentación de la mano de obra queremos simplificar el acceso a los canales legales de migración laboral a través de acuerdos bilaterales intercambio de trabajadores migrantes el ámbito de trabajo prioritario tanto en nuestro país como en plano internacional es la lucha contra la migración ilegal y la trata de seres humanos el centro internacional de formación en el ámbito de la migración y la lucha contra la trata de seres humanos creado con el apoyo de la OIM en Minsk garantiza con regularidad la formación de especialistas en el ámbito de los países de la comunidad de estados independientes en 2021 las fuerzas del orden de Belarus bloquearon 10 canales de trata más de 100 crímenes fueron detectados gracias a la OIM por haber ayudado a los organismos gubernamentales a determinar cuáles son las víctimas de la trata más de 200 personas incluidos menores aportando ayuda a su reintegro tan necesario conseguido a unas 120 personas de ellos 30 menores quisiera subrayar la eficacia del proyecto de la OIM con nuestro ministerio de interior y organizaciones no gubernamentales de Belarus llamado línea directa para que haya un viaje directo hacia el extranjero de los emigrantes laborales más de 12 mil ciudadanos belarusos en el extranjero han recibido consultas gratuitas que haremos proseguir con ese proyecto igualmente me felicito del proyecto conjunto con la OIM para reforzar la tolerancia de los migrantes y la migración aplicando así las medidas ya en 2021 concluyo subrayando el interés y voluntad de Belarus de colaborar con la OIM y sus estados de origen destino y tránsito de migrantes en una amplia gama de cuestiones entre ellas la evaluación de tendencias y los desafíos que entrañe el ámbito de la migración una buena cooperación transfronteriza basada en la responsabilidad comuna de los estados miembros de la ONU el respeto mucho de las necesidades y problemas de la migración y no sólo la promoción de nuestros intereses nacionales contribuirá a reducir al mínimo los riesgos a aumentar la protección de los derechos de las personas vulnerables y la prevención de muertos inocentes víctimas de la migración irregular la trata de seres humanos y el tráfico gracias 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 mongolia por favor gracias para comenzar quisiera dar las gracias al director general y vice director general por su liderazgo así como el personal de la OIM por su trabajo duro y su dedicación en estos tiempos tan inciertos el mundo está asistiendo a importantes desafíos comenzando con la pandemia mundial cambio climático desastres conflictos armados calamidades socioeconómicas a gran escala todos estos problemas están causando efectos devastadores en los migrantes y suscitando la preocupación mundial mongolia felicita la agilidad que ha tenido la OIM para lidiar con estas consecuencias tan negativas prestando asistencia continua y apoyo inquebrantable a los migrantes en estos tiempos difíciles podemos encontrarnos en peligro de que no haya suficiente comida de crisis energéticas que aumentan los precios que haya tensiones geopolíticas es imperativo que todos los países sigan comprometidos con lograr los objetivos de desarrollo sostenible y responder que respondan rápidamente a los problemas de desplazamiento mundial dimanantes del cambio climático de gracia medioambiental conflicto y persecuciones el singular papel que desempeña la OIM como organización líder en materia de migración es ahora más clave que nunca para bregar y mitigar con los impactos negativos de todos estos desafíos las carencias principales por la migración interna e internacional tienen impactos inmensos en el desarrollo socioeconómico de Mongolia a pesar del influjo de migrantes laborales que deja en Mongolia hay grandes cantidades de personas que que migran entre zonas rurales y también a las urbes y en esta situación Mongolia está convencida de que esta medida colectiva para realizar una reforma presupuestaria con la adopción de la resolución 31 del CPPF en junio fue una decisión muy importante que aumenta la relevancia y los valores de la OIM Mongolia subraya el papel crítico de la OIM en la acción colectiva y la respuesta contra el cambio climático la degradación medioambiental y las catástrofes que están reconformando las pautas de movilidad humana contemporáneas Mongolia felicita a la OIM por su reciente informe personas en movimiento en un clima cambiante que vincula la política las evidencias y la acción que ofrece a las comunidades los asociados los gobiernos y otros organismos Naciones Unidas pautas para intensificar su aplicación del plan de adaptación Mongolia reafirma su apoyo al papel central de la OIM en materia de migración y seguirá trabajando estrechamente el próximo año para superar juntos los desafíos y fomentar la resiliencia gracias Mongolia director general por favor muchas gracias reconozco el hecho de que Yemen sigue viviendo en un entorno muy complicado a nivel operativo para toda la comunidad internacional y para los organismos de Naciones Unidas la luz al final del túnel ha sido que se ha firmado un acuerdo para organizar vuelos de retorno humanitario que prestaron asistencia a más de dos mil migrantes para regresar en dos mil veintidós a sus países de origen también hemos observado que ha habido un aumento de llegadas hasta finales de octubre dos mil veintidós hemos registrado cincuenta mil llegadas a Yemen en un entorno en un entorno de tensión y conflicto y aquellos que llegan necesitan asistencia urgente en consonancia con los principios humanitarios Yemen para nosotros no se puede ver aislado de toda la región del cuerno de África nos gustaría poder abordar toda esta cuestión de forma integrada y queremos lanzar nuestro plan de respuesta a principios del año próximo todos sabemos que la situación en Yemen solo se puede resolver logrando instaurar una paz sostenible y tras siete años de guerra esto es absolutamente fundamental para el futuro del país a Chipre quisiera decirle que somos perfectamente conscientes de que Chipre está en primera línea de fuertes flujos migratorios el 16% de las 12.000 personas más de 12.000 personas llegaron a Chipre el año pasado y este año hemos registrado 15.160 llegadas a Chipre por tierra y por mar ¿qué le podemos decir? pues que puede seguir contando con nuestro apoyo sobre todo para intentar mejorar las condiciones de vida en los campamentos de refugiados y tratar de encontrar soluciones para acoger a estos flujos esperamos que el mecanismo voluntario de solidaridad de la Unión Europea pueda también brindar apoyo a Chipre acogemos la ampliación de los módulos de vivienda e integración para los niños migrantes no acompañados con quienes estamos sobre los que sobre lo que estamos trabajando estrechamente con el ministerio en primer lugar registrar la extremada buena cooperación en materia de registro de los ciudadanos venezuelanos desplazados en Colombia el embajador su excelencia ha mencionado 2.4 millones ese registro es hecho en el marco de la plataforma de cooperación que tenemos con el ACNUR y otras agencias de Naciones Unidas y seguiremos apoyando el gobierno de Colombia para promover la integración la asistencia y el apoyo a los venezuelanos desplazados en el país pero como el embajado también ha dicho para nosotros es de particular preocupación los migrantes que transitan por el territorio colombiano hacia la selva de Darian sobre todo los niños y las niñas y las mujeres muy expuestas a la explotación y a la violencia de género creo que me complace registrar el apoyo de Colombia a la agenda de cambio climático el presidente Gustavo Petro ha hecho una declaración muy importante en la cumbre de en esta materia y claro que de nuestra parte seguiremos apoyando los planes de la hacia la paz total en el país las soluciones doraderas para desplazados internos así como la prevención del desplazamiento basándonos en la estabilización comunitaria y en todos los sistemas de protección que el gobierno de Colombia ha adoptado y pueden contar con la OIM para la organización de la conferencia de donantes junto con el ACNUR y la plataforma y que va a ser convocada por Canadá y por la Unión Europea en los primeros meses del año que viene en cuanto a Belarus quisiera subrayar que estamos a su entera disposición de forma continuada para apoyar las acciones en las zonas fronterizas para prestar apoyo a los refugiados ucranianos por nuestra parte le garantizamos nuestro pleno compromiso para alcanzar una solución humanitaria y luchar contra la trata de personas humanas y proteger a las víctimas en consonancia con el Pacto Mundial para una migración regular segura y ordenada nos felicitamos de poder copresidir con el coordinador residente la red de migración en Belarus en cuanto a Mongolia yo quisiera manifestar mi agradecimiento a Mongolia por su decisión de desplegar la matriz de seguimiento de las migraciones de la OIM en Mongolia una herramienta novedosa para entender y analizar mejor los flujos de migración interna en el país y apoyamos firmemente al país para incluir plenamente a los migrantes en el desarrollo socioeconómico de Mongolia en consonancia con la visión de Mongolia de 2025 2050 gracias gracias director general Honduras en el uso de la palabra señor presidente señor director general distinguidos delegados Honduras agradece el reporte del director general y se alinea con la declaración del GRULAC hoy estoy aquí representando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro la primera mujer presidenta en Honduras y quien ha planteado la migración como un derecho humano y un hecho social y es bajo este enfoque que como país nos sentamos a plantear algunos elementos que debe ser considerado en el abordaje y gestión de la migración en la actualidad más de un millón de hondureños en el exterior decidieron emigrar producto del sistema económico mundial para el caso de Honduras las políticas neoliberales han obligado y forzado la salida de miles de con nacionales de sus comunidades además de las consecuencias de la pandemia factores como los desastres naturales el cambio climático las decisiones coercitivas unilaterales del norte global que dominan el sistema económico mundial la imposición de medidas y sanciones económicas y bloqueos a países como Cuba y Venezuela afectan el tránsito por nuestro país asimismo el neocolonialismo los conflictos armados el comercio desigual los golpes de estado y los altos niveles de dependencia económica dan como resultado que al 25 de noviembre del 2022 cerca de 163 mil migrantes hayan ingresado de manera irregular por territorio hondureño para nuestras proyecciones del 2023 esta cifra aumentará de no atender las causas estructurales que producen la migración irregular señor presidente ya no podemos seguir hablando de forma romántica sobre la migración es necesario poner sobre la palestra pública el replantear y repensar la gestión migratoria hacer las lecturas correctas nos ayudarán a identificar aquellas causas que están relacionadas con lo material e histórico y que inciden directamente en la emigración donde los principales actores de estos procesos sean los migrantes y sus familiares son estos quienes deben de retomar esta temática que sin duda alguna les incide de manera directa particularmente a las mujeres niños niñas y adolescentes el flujo de migrantes irregulares en el país ha desbordado las capacidades institucionales del estado hondureño sin embargo estamos comprometidos a seguir implementando una política de protección y no de contención ni de devolución en ese sentido hemos desplegado una estrategia de gestión de la migración irregular en frontera que tiene por fin la protección del inmigrante a través de todo el aparato gubernamental aplicando una amnistía migratoria que consiste en la exención del pago de multas por haber ingresado por puntos no autorizados del país en todos estos esfuerzos es vital el acompañamiento de la sociedad civil la cooperación internacional y el sistema de naciones unidas a través de la OIM y el ACNUR deseo resaltar el apoyo que la OIM le ha dado al Instituto Nacional de Migración en la construcción de un documento de política migratoria con enfoque humanista que se presentará en los próximos meses para su autorización y aplicación Honduras está comprometida con el cumplimiento de la agenda en materia migratoria que trazamos en el pacto mundial para una migración segura ordenada y regular estamos avanzando con pasos decididos en espacios de articulación como la declaración de Los Ángeles y a nivel regional con la conferencia regional de migración la comisión de autoridades migratorias de los países miembros del SICA y la red iberoamericana de autoridades migratorias señor presidente no debemos decriminalizar la migración en ningún aspecto migrar es un derecho y no un delito debemos de realizar mayores esfuerzos para combatir regionalmente el crimen transnacional organizado cuyas redes promueven el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas no habrá disminución de flujos migratorios si el actual modelo económico sigue dominando la agenda de los países del sur global la cooperación la inversión extranjera no será suficiente si no se hace una revisión del modelo económico que actualmente impera muchas gracias muchas gracias a usted en mi lista la república de moldova tiene la palabra presidente director general excelencias distinguidos delegados me es muy grato dirigirme a este consejo para acoger los esfuerzos diligentes de la OIM y sus estados miembros para concitar apoyo para responder de forma efectiva a los desafíos acumulados a los que nos enfrentamos gracias al director general por su informe presentado el miércoles y por sus comentarios perspicaces en cuanto a la respuesta a largo plazo la OIM y que la OIM y la red de migración ha de brindar en el futuro la república de moldova agradece los esfuerzos desplegados y el papel especial de la OIM en la coordinación de actividades en cuanto al proceso de garantizar la gestión eficiente de los flujos migratorios a escala regional y mundial la aplicación de las medidas que contribuyan a una migración segura y ordenada de personas a escala nacional la migración sigue siendo una tendencia muy importante socioeconómica para Moldova un país que es las que tiene las tasas de migración más altas del mundo y que últimamente está asistiendo a un aumento continuo de los flujos de migración así nuestro objetivo a largo plazo es abordar la demografía de la migración y sus efectos socioeconómicos abordando los desafíos en materia de desarrollo en varios sectores y hacer de Moldova un lugar mejor y más seguro al tiempo que favorecemos las ventajas y el potencial de la migración para ayudar al desarrollo sostenible en este sentido hemos tomado importantes medidas hemos adoptado la estrategia de desarrollo nacional que se llama Moldova Europea 2030 con visión estratégica para el desarrollo de una política de migración y de asilo Presidente para la República de Moldova la reunión actual del Consejo de la UIM se produce en un momento en que nuestro país se enfrenta a un influjo absolutamente multitudinario sin precedentes de refugiados de Ucrania inseguridad energética desafíos sociales y económicos tras la acción de agresión cometida por la Federación Rusa contra Ucrania y sus pueblos es el origen desde entonces desde el principio de la guerra nuestra República ha recibido más de 650.000 ucranianos y más de 80.000 refugiados han decidido quedarse y la mitad son niños más de la mitad como parte de las prestaciones del estado de emergencia instituido en nuestro país Moldova ha creado un marco jurídico para proteger e integrar a los refugiados que también incluye brindarles acceso a la atención sanitaria la educación y al mercado laboral al mismo tiempo una decisión un proyecto de decisión del gobierno para conceder protección temporal a los refugiados de Ucrania ha sido aplicado y se está finalizando se ha redactado y se está finalizando Ucrania sigue siendo objeto de ataque y han aumentado los ataques con misiles a los civiles y a las infraestructuras energéticas lo que va a llevar a una nueva ola de refugiados que huyen a Moldova y Ucrania tiene una frontera muy larga con nuestro país hacia occidente nuestro país se está preparando para la llegada del invierno para la calefacción la electricidad y el agua pero esto está ejerciendo una presión adicional en nuestras capacidades presupuestarias y humanas estamos muy agradecidos con la OIM y otros organismos de Naciones Unidas que han respondido rápidamente a las necesidades de emergencia de nuestro país en esta crisis Moldova se está enfrentando a un desafío gemelo de alto riesgo de perturbación de la suministro de electricidad y de gas y precios prohibitivos para los consumidores lo que puede poner en peligro nuestra estabilidad y seguridad en el año pasado tan solo el coste del gas natural se multiplicó por siete el coste de la electricidad se multiplicó por cuatro y la accesibilidad a la electricidad para la población se disminuyó en tres veces entre estas circunstancias esto está empeorando el coste de vida y nosotros estamos en la avanzadilla de todas las amenazas resultantes de la guerra lo cual va a poner en peligro nuestras capacidades director general Vitorino aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por la fructípera cooperación existente entre nuestra república y la OIM así como la asistencia valiosa ofrecida por el organismo de migración de naciones unidas que garantiza a mi país avances para hacer suyo el objetivo mundial de que la migración sea positiva para todos su visita a Chisinau esta primavera tras los flujos masivos de refugiados lo percibimos desde mi país como una gran señal de solidaridad signo de solidaridad y de empatía para con mi país y quisiera darles las gracias personalmente gracias 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 a usted república de moldova vietnam en uso de la palabra presidente director general distinguidos delegados me uno a los que me han precedido en el uso de la palabra para felicitarle a usted presidente por su elección como presidente del consejo y acogemos y arbarbados como nuevo miembro de la organización valoramos sobremanera el papel y la contribución de la OIM como organismo de Naciones Unidas que se ocupa de promover una migración internacional segura, regular y ordenada y de resolver todas las dificultades de materia de migración desde que se adoptó el pacto en diciembre de 2018 la OIM ha brindado apoyo financiero y técnico a los estados miembros esta importante asistencia ayuda a promover los esfuerzos conjuntos a escala nacional y regional y mundial y crea un entorno para migración transparente y seguro promoviendo y protegiendo los derechos e intereses de los migrantes Vietnam también valora sobremanera la cooperación entre la OIM y nuestro país que se ha venido afianzando con los años la OIM ha prestado un apoyo muy firme a Vietnam para llevar a cabo el plan de acción del pacto mundial a través de muchos proyectos particularmente el de promover una formulación de políticas basada en pruebas en el contexto de la migración transponteriza el presidente se ve claramente que según los países van controlando la pandemia de la COVID-19 la migración internacional está volviendo a acelerarse este fenómeno va acompañado de varias problemáticas incluyendo la trata y tráfico de personas con nuevas tácticas especialmente en el ciberespacio y claro con este telón de fondo es fundamental que los miembros de la OIM y que la comunidad internacional trabajemos de forma más estrecha para resolver las causas originarias de la migración ilegal que son a saber la pobreza las crisis el cambio climático y que podamos facilitar una migración ordenada segura y regular gracias a las experiencias para dar respuesta a la pandemia de la COVID-19 Vietnam cree que integrar la cuestión de la salud en la gestión de la migración internacional es muy importante nos complace observar la creciente implicación de los estados miembros en el debate entablado sobre el cambio climático y el vínculo entre el cambio climático seguridad alimentaria y movilidad humana Vietnam cree que es necesario adoptar un enfoque integral y urgente para proteger y promover los derechos de los grupos vulnerables incluyendo los migrantes en el contexto de este fenómeno del cambio climático los países en desarrollo especialmente los que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático necesitan apoyo para mejorar su resiliencia y para fomentar su capacidad de bregar con los impactos del cambio climático en la movilidad humana esperamos con interés el continuo apoyo de la OIM y de los estados miembros para mejorar la capacidad de todo el planeta de lidiar con la migración internacional y gestionarla bien aplicando el pacto en consonancia con la hoja de ruta y prioridades de cada país quisiera reafirmar que Vietnam está comprometido a trabajar estrechamente con todas las partes interesadas en el ámbito de la migración internacional en la aplicación del pacto para promover una migración internacional ordenada segura y regular protegiendo los derechos e intereses de los migrantes muchas gracias presidente gracias Vietnam tengo ahora en mi lista a Eslovaquia Eslovaquia adelante gracias presidente Eslovaquia suscribe la declaración pronunciada esta misma mañana por la Unión Europea también me uno a otros agradeciendo al director general su informe sobre las dificultades complejas de la migración internacional entre niveles récord de movimientos en el mundo compartimos la preocupación de que el impacto de todas estas crisis que se solapan la pobreza emergencias sanitarias inseguridad alimentaria y migración internacional la delegación de Eslovaquia quisiera expresar nuestro agradecimiento y pleno apoyo al mandato tan importante de la OIM y su labor incluyendo su contribución a fomentar la cooperación internacional y la coordinación en materia de migración le damos las gracias a la OIM por su asistencia de socorro que llega a los beneficiarios afectados por las emergencias del mundo entero incluyendo los afectados por la guerra en Ucrania Presidente desde que Rusia lanzó la guerra contra Ucrania hace nueve meses un tercio de los ucranianos se han visto obligados a dejar sus hogares incluyendo millones desplazados dentro del país Eslovaquia país vecino de 5,4 millones de habitantes ha concedido protección temporal a más de 100.000 ucranianos muchos de ellos niños más de un millón han atravesado nuestro país huyendo hacia países más seguros tras la invasión de Rusia a Ucrania la OIM ha brindado asistencia a los afectados que llevan a Eslovaquia desde Ucrania y aquí quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias por sus intervenciones socorro ayuda apoyo brindado a Eslovaquia en esta guerra nuestro gobierno sigue comprometido con seguir apoyando a los ucranianos que lo necesiten incluyendo a través de nuestra alianza y colaboración con la OIM en octubre hemos aprobado un nuevo plan de contingencia para aumentar nuestra capacidad de asistir a los refugiados que llegan a Eslovaquia debido a la agresión de Rusia contra Ucrania en el periodo de octubre a marzo de octubre del 22 a marzo de 2023 nos preocupan las preocupaciones incluyendo los riesgos incluyendo para los migrantes asociados con la migración irregular y el negocio de la trata de personas humanas ha habido un drástico aumento en la intercepción de migrantes no documentados en términos de flujos migratorios secundarios comparado con el año anterior la presión migratoria que ha aumentado abre la pregunta de los retornos estamos buscando posibilidades Frontex nos ha vendido apoyo en muchos ámbitos pero necesitamos continuamente cooperar con países de tránsito y origen también estamos colaborando con nuestros vecinos y aliados para abordar el problema de la trata de personas y la migración ilegal antes de concluir felicidades por el éxito de la reforma presupuestaria de octubre a principios de este año reiteramos nuestro apoyo sólido a un fortalecimiento institucional aún mayor de la IEM la naturaleza la naturaleza mundial de la migración nos pide una cooperación multilateral nos lo exige y le puedo asegurar que nuestro gobierno va a contribuir a su afianciamiento y como soy el último orador antes de ustedes y la pausa del almuerzo he hecho todo lo posible por ceñirme el tiempo impartido para mi discurso Muchas gracias Eslobekia Muy bien pues el verdadero orador último será el director general Muchas gracias Muchas gracias señor presidente Honduras quería saludar la decisión de la presidenta de adoptar una política migratoria que en cada una de sus etapas de implementación va a traer mayor protección a todos los migrantes así como el hecho de que estamos trabajando junto con las autoridades en planes de contingencia de emergencia con fuerte enfoque de género para encontrar respuestas de protección y de apoyo a los muchos migrantes que transitan por Honduras y eso subraya la importancia de una visión regional integrada de los flujos migratorios como ha propuesto la declaración de Los Ángeles con respecto a Moldova quisiera expresar mi solidaridad y enorme agradecimiento por la respuesta tan eficaz que está aportando las autoridades moldovas por la crisis en Ucrania pero sobre todo a la sociedad Moldova en efecto ha mantenido abiertos sus fronteras a Moldova y la guardia de fronteras Moldova estaba organizando muy bien la llegada de migrantes ucranianos estableciendo también los corredores migratorios que permitan que desde la frontera después vayan a otros destinos y también la amplia mayoría de los ucranianos presentes en Moldova están acogidos en casas privadas la situación es especialmente delicada por esa carga que representa a la sociedad Moldova que ya encara problemas energéticos desafíos socioeconómicos por ello me sumo a su voz pidiendo apoyo de los donantes en este sentido en Moldova tenemos planes de contingencia no descartamos la posibilidad de que y tenemos nuevas formas de atender esas llegadas dado que ahora un duro invierno se va acercando y vemos cuál es la situación de crisis energética y de electricidad del país hay que aportar los medios necesarios en los países colindantes y en Moldova para poder encargar este desafío después Vietnam comienzo dando las gracias al gobierno vietnamita por ayudar con los migrantes de Sri Lanka que necesitaban tanta protección y asistencia humanitaria y manifestamos nuestro llamado de insistir en que es deplorable la situación ante la trata y me sumo a ustedes también en pro del pacto mundial y de la lucha contra la trata de seres humanos gracias gracias también al país por querer abordar las consecuencias del cambio climático puesto que está incidiendo de forma muy grave en el país en otro orden de ideas le felicito a Vietnam por ser uno de los artífices de la iniciativa de tener un edificio de la OIM tanto en su país como en Ginebra que es acondicionado para estar mejor adoptado al cambio climático gracias también porque su país como país tercero se está está ayudando a Eslovaquia me refiero a aceptar los flujos de migrantes ucranios en su país y también están apoyando el reintegro y el retorno voluntario estamos comprometidos para colaborar estrechamente con ustedes y que ese empeño sea un éxito como la misión de Bratislava que ahora está aumentando sus emociones gracias debo decir que me he cedido en dos minutos dice el director general de la UNA me aculpa gracias director general y gracias también a todas las delegaciones dice el señor presidente por sus declaraciones la secretaria me informa que ahora la lista aún está pendiente espero que no sean muchísimos pero en cualquier caso habrá que reanudar la reunión esa tarde a las tres y ahora nos precipitaremos para comer gracias levanta la sesión la sesión la sesión la sesión la sesión Gracias.